Ah, lo empecí así la cosa que va a empezar y te voy a poner más que sabroso, conchetumare ¿Y si vos te viste a estar temprano ayer? A las 5, conchetumare que hueá ¿Temprano? Yo fui como a las 7 y media, hueá Ah, estoy crazy Nos quedamos haciendo aventuras ¿Qué estás haciendo? A la cofre A la cofre A la cofre A ver Yo me quedé despierto hasta la hora que me duermo, hueá O sea que me despierto ¿Por qué son tan tontos peces los cofres? Estos son tontos, hueá Muy buenas tardes muchachos Buenas tardes jóvenes Ya voy yendo camino a capturar un guild Que me lo encargaron, pues ya saben ustedes La gente ahí Ve quien es el top aventurero 1 del server Y empieza a preguntar ¿Oye tendrá el Pokémon que necesito yo? Para mi clase Este hombre que es el top 1 de los aventureros El buen que más aventuras tiene el servidor Entonces me contactan Entonces me mandan a capturar los Pokémon Yo soy un cazador profesional ¿Un cazador? ¿Un metro guión? Un cazador Porque yo los mato ¿Cazador? Ay, mi tache Entonces, tenemos que robar un Spirro y un Guild Que ya pegamos ayer Con 7 Premier Así que Guild, pórtete bien ¿Cuánto te cuesta sacar una Premium? Careta 1 Careta de tiempo, dinero Trabajo, viaje Así que este Guild Se tiene que ir conmigo Vámonos ¿De qué sirve sacar la Premium? ¡No me aflino! ¡Es que lo fallé! Ya, ya cerré así Voy a salvar de plata De nada Voy a salvar silencio Para el ritual de este Guild Por favor Baila, baila, baila ¡Conchete malo, fallé! ¡Otro! Ah, me voy a FK, wean Está haciendo darle cara a esta wea Creo que no soy el mejor ¡Conchete malo, fallé! ¡TRE! ¡Déjate de hablar! Es más amiga la que era, wean No puede ser, wean ¡Oh, vámonos, wean Vámonos de aquí! No es que me sale cara esta wea Un cofre plateado Comprarlo, la info Me sale tres diamantes Y los diamantes están como a 10k O sea, son como 30k La pura info Después tengo que abrir el cofre Y tiene chas Sí, pero chas Es que ha costado como 7k No, pues bueno Que ha costado 7k Y tengo Yo creo que es probable Que me salgan dos Lo más probable es que me salgan dos Si tengo suerte Me pueden salir cuatro Ahora que sube en él El loco comprando Spearro en Premier ¿Vale? ¿De ahí lo evolucionan o no? Sí, lo evolucionan Entonces ahora se me dice Hoy día vamos a tener La primera tiene mayor catch No, la primera tiene catch Como de uno V Pero no son estaqueables O sea, por ejemplo Si un yield Vale 500 pesos Que no es el caso, creo Tendría que tirarle yo Cuatro V Como para asegurarlo Pero la V Se estaquean El precio O sea, que ya después de cuatro V Sí o sí lo voy a atrapar En cambio la Premier Tiene ahí Más chance individual Pero no se estaquean Entonces puede estarle tirando Un 25% Cada vez que tiran una Premier ¿Caché? No, weón Weóncito Entiendo Weóncito Y vamos a aprovechar De buscar el cofre Ya que son las 3.45 Hora de cofres Tu, 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 tu Cofre Guardé unos mapitas ayer Porque me puse a hacer aventuras De mapa De Golden Chest Y están peligrosas Están como de De cámara de muerte Hey ¿Qué me decían? Un Golden Chest ¿Sí? No me acuerdo que Cuida al bebé Que le decía Asómate por la ventana Allí viene una guanada Venderme un Golden Chest Que me va a decir Ah, pero si Golden Es mejor que Silver Porque brilla más El oro es mejor que la plata Primer, segundo lugar Y me va a vender Una historia culeada Para tratar de robarme La hueona Ahora lo estoy viendo Mira como está escribiendo Está escribiendo un párrafo A este culeado Ah, no están vendiendo Una hueona Porque tengo la pantalla Estaba en esa parte Pero bueno Yo les voy contando A ver si el oro es mejor Que la plata ¿Por qué mostrar El Silver? Porque el Golden Chest Después en late Se vuelve mejor Pues bueno Porque depende De tu nivel de aventurero Pero al principio La aventurero no da muchas cosas De hecho Recién me está empezando A rendir a mí Yo soy el aventurero Number one Pues bueno A nivel 60 Recién empiezan a rendir Pero para ti Hay que invertir Caleta de plata Caleta de diamante Porque si me acuerdo Cuando era profe ¿Era profe? Creo que sí Oye, tú estás hablando Mucho de este juego ¿Por qué no volvías a jugar? Mejor y te callas ahí Me encanta ese juego Pero no tengo tiempo Para jugarlo Pero si mira a ti No estoy haciendo nada Literalmente Estás jugando FIFA Juego a FIFA Escribí a mi oponente ¿Verdad? el logro de un Silver Chess, pero esta gente se me interesa a los clientes de baja categoría que andan ratoneando está alto cliente ¿verdad que me salió un Lukey ayer? Lukey ¿cuánto? Lukey 2 ah, listo conche tomar este buen estalazo ha ido bien en la vida me da pena super chucha este buen voy para allá dejen bajarme mi pájaro por favor sale wey pajarraco culio que tiene que ir a hacer un negocio no lo sacan en un jueguito lo sacan en un jueguito no lo sacan en un jueguito no lo sacan en un jueguito está preocupado porque pienso que no lo voy a pagar ¿qué es de eso? paga me paga me tiro conchetumare conchetumare me morí weon vamos weon no lo sacan en un jueguito no estaba volando y el loco movió el loco me da fue el precio que no me lo cague weon me dio dos premios la weon buena weon, las dos que perdiste bueno compadre te felicito pero nadie echó esas rondas que hacíamos por todo el mundo si, siempre se ha que pasen no es que esta tío tú que ¿te vas a ir cachado? ¿como? ¿te vas a ir quieto? no, no he cachado ese amigo, ese amigo también Daniel Bruno ¿qué pasa aquí weon? ah ya lo sube a mi se vencer no cuidando está peligroso amigo, ayúdame cuidado con lo sube ¿no conoces a este hombre weon? me está preguntando por ti ¿por qué te lo estafaste weon? ¿por qué siempre me cargan gente que se lo estafa muchachos weon? paren de estafar muchachos que después mi imagen se ve afectada Ana loco me está diciendo ¿sabes cuando se conecta? vende un bronzo y quiero comprarlo ¿sabes? ¿sí? ¿sí? ¿atrapaste tu subate en premier? ¿mi subate en premier no? ¿sí? no, no subate en premier va a andar con un crua normal por necesitar que soy pobre bien no, porque es parte de ruto ¿va a terminar las frases cuando conversas conmigo o no? parte de tu rotación hermanito parte de tu rotación rotación de ni una weá ¿es que sabe super people en ese entonces? super people, super people ¿no te habéis prometido llegar a Nightmare? dile que ahora ahí dice que viene ¿qué vamos a hacer de intermediario? ¿quién está en profesión 60? ya lo tengo se desconectó mi cliente del deal por la chucha ah, pero me había mandado un mensaje me dijo ya volto da 20 minutos ahí esto, trabajar con clientes es difícil muchachos vamos a empezar a maltratarlo al toque dice no hay taxi no hay taxi vamos a hacer una peinadita por aquí dicen que nos rinde mucho abrir silver chairs antes del 90 100 ¿qué dice este otro? ya, ponte video ni hay 458 no hay cosas raras si yo estoy viendo en carne propia lo que se vive lo que rinde lo que no rinde sobre todo en inicio de servidor porque la gente compra sus primeros chinis que son Spirro y Yud en premier esa va a ser 90-100 90-100 no necesitaría comprando la web profe, ¿dónde puedo lever el 40? con 40 agarré un crómate hermano y te vais a la concha tomaré a Kino Kino Island acá en esta parte de aquí de Kino Island salen ¿golbat? no, si ya tiene el golbat con golbat te vaya a Tangela a eso a Tangela ¿cómo se va? ve los hombres no, si no puede ser a Woodwell y ahí salen unos Niktachis también si te sirven ¿te gustan el matar Niktachis o no? ahí voy a matar Niktachis Kato sí a ver si pego este espirro ven no te hagas el difícil por favor ven vámonos a la casa te van a tener un buen dueño ven que te agretan a evolucionar la concha tu madre caro de coméstica nada ahora aquí ¿puedo hacer el Pokémon MMO? no, no lo he hecho ¿pareció? ah, parece que es como con las gráficas de los hay un hueón aquí buscando café uno café una prueba se bajó anda buscando café este hueón ah, no, no lo he hecho dice ¿y eso es el eno? sí, sí, lo hice lo que pasa es que bajaron la velocidad de Woodwell ayer bajaron el bonus que había podría jugar ya espérate está una tirada ninguna hueá de cofre aquí me voy a la ciudad vender mi hueá el tontito hueón no cacha nada de los cofres jugando 10 años seguidos xd más encima les hace la mexicana a los nubles da migajas a los hueás entonces el hueón que me habló acá le remusten en el 400 que estaba hablando hueá y llegaste enojado a decirme con el chat dime si sería el mismo bueno el toque porque tenéis Patricio Allende tenéis la foto de Allende conche tu madre son todos así de ahueonados estos culiados del árbol genealógico salen hueones estoy comprando los cofres al mismo precio que los compran todos ahueonados y los gold de enche no los compra nadie y yo me esforcé para estar primero aquí y me los venden igual porque nadie los compra y si tengo el nivel para comprarlo los compro baratos pajarón culiado bueno juan fernández no, andan valiendo bueno, es que me de material culiado tengo ganas de puchar un hueón tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Ahora sí, que era bueno. Ahora sí, vamos comprando Espirro en Premier aquí. Voy a trapar a un Espirro con 4 bales. Lo tengo que ver a 50. ¿Qué atrapó el Senk? Ah, parece un Chini Subato, ¿no? Ya, lo que voy a hacer va a ser venir a trapar a un Espirro. Voy a venderlo. Pero no me dijiste de qué te sirve tenerlo en... Típico Fachito que sus argumentos se basan en la violencia y en la misoginia. Vaya a ver tutoriales, mejor así deje de ser rico. El güey se enojó porque en nivel 458 dice que los Silver Chess no rinden hasta que se hay rango 90 a tiempo, güey. O sea, tengo que estar jugando tres meses para que las güeyes me rindan. ¡Uy, el conchetumare tonto! ¡No, güey! ¡Qué te digo, es la misoginia! ¡Uy, güey, desesperado! ¡Tírate un comentario! ¡Tírate otro, güey! ¡Dame más material para reírme un rato, conchetumare! ¡Ja, ja, ja! ¡Alía de culiao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué te digo, es la misoginia! ¡Está hablando de Pokémon, güey! ¡Pero qué, conchetumare, güey! ¡No, güey! ¡El apellido, güey! ¡Da material, pajarón culiao! ¡Da material! El güey se enojó porque lo traté un poquito mal, güey. Un poquito mal no aguantó. ¡Ya! ¡Spirro, vámonos! ¡Tienes que llevarte a donde un dueño! ¡Bien, conchetumare, no trope, condo! ¡Eso sí me cortea! A ver, vamos a darle a este cliente. ¿Eso es Spiro? Ayer dejé uno vendiendo en 120k y me lo compraron. Así que de ahí no bajo. Eso es tibia, es basado en la gráfica de tibia. Pero es como un mod en realidad que después evolucionó y tomó mucho vuelo. Pero lleva un juego independiente. No es un mod de tibia ahora en sí. Fala, tengo un precio magnito. ¿Pero si quieres intentar un Gini Butterfly? ¡Oh! Con Premier. Igual es como tirar la Premier al piso, güey. ¡Ox CP! ¡Uh! ¡El toque! Espérate, espérate. Vamos a ver si atrapamos otro el tiro. Ya que estamos aquí. ¿Para tener la reserva, güey? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¿Le tirale otra, güey? ¿Se le va a tirar otra, güey? ¿Es que es que tengo miedo? ¿No? Ya me quedan dos. Una y dos. ¡Viene atrape otro! ¡Oh! ¡Atrape dos más, güey! Con los dos que me quedan me forré. ¡Qué rico! Y ahora tengo a Spearrow para venderle a todo el mundo. ¿Tenis tres? Vendo a Spearrow. Sí. Tengo cuatro en realidad porque uno es para mí. Ah, estoy muy lejos, Johnny, güey. No, si no rinde. ¡Habla ahora, yende ahuegonao! ¡Ja, ja, ja, ja! No, si no rinde. Tienes que subir a ver tus tutoriales. ¡Misógino! ¡Habla, por basura! ¡Habla en el chat, a ver! No, si no rinde antes de vivir 60... ¡90! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Están moviendo la dobleca, ch! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Chito, mira, porque tengo tanta gente! Eh, Silver... No, gracias, señor. ¿Ayer te hablé de eso porque iba a rapar uno, güey? A ver... ¿Hay alguien comprando 150 acá? A ver... ¿Dónde está el que comprar 150 acá? Voy a llegar con las manos llenas de Spearow al TC. ¡Lleve su Spearow! ¡Lleve su Spearow! Espérate, tengo que... No, tengo que pasar porque tengo uno que es para mí. A ver... Un, dos, tres... Y el que es para mí, ¿dónde está? Está escondido más abajo, ¿no? Sí, ya. Tengo tres para vender. Vamos a ver de estas cosas. Voy a llegar con las manos llenas al centro de puro pajarracos. 150 acá, ¿cómo se llama ese, güey? Se llama... Se llama técnico, Robin. Mira el juego medio de los frechidos en K. Peguei... Spearow. 150 acá. ¿Qué hacen las pocas del blanca? Lo que hacen las pocas del blanca y por qué les se venden mejor en Premier el Spearow es porque el Spearow tiene como un aura. ¿Se fijan que brilla? Es sólo... Es sólo algo visual en realidad y se la pueden cambiar. Entonces, que no me acuerdo. Vamos a ver cómo se cambia el aura. Ah, que es por el aura. ¿Es por el aura? Porque qué bonito. Es como el skin. Se queda... Ah, stats pool. Aura... No, ¿cómo es el comando para aura? Se me olvidó. Slash aura. Particle, ¿no? Particle, sí. Entonces, aquí a ustedes le pueden poner un aura de corazóncito, de calavera, de pulse, Premier Aura. A ver, pulse. Y pueden elegir el color. Orange Pulse. Ahí tiene una aura naranjita, ¿eh? No se nota porque el pájaro culeado... Es naranjo, bubón. Particle y le ponemos una de Skull. Skull aura y Purple Skull. Y es lo que empieza a tirar calaveritas morales, ¿eh? Entonces le pueden poner varias aura. Aquí viene el primer cliente. Este cliente viene Luis Sec. Le ofrecimos a 120k. Un precio para el loco porque se convierte en cliente habitual. No le puedo hacer clic. Bájate de ahí. ¿Qué anda de arriba el pajarraco? ¡No le puedo clickear! Ahí sí. 12 diamantes, ya. Espirro. Bien, nos vamos. Listo. Muchas gracias, joven. A la FIERA. A la FIERA, a los buenos que quieren, por favor. ESIO. Ya, 120k ESIO. Troca. Gracias, joven. Hay otro cliente. Oh, ¿viste? Lo evolucionó el toque. Qué rico perdió Laura. Me voy. No me voy a cargar. Ah, no. Me tocó Laura. Gracias a Soul. Oye, la boleta de gente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el otro cliente? Ese es Ramustan. El buen del que tenemos que burlarnos. Es un buen del que me quería comprar el YouTube. Que no me lo compró al final. Estamos esperando al último cliente. Ahí viene. Comerciar. No de miattack. Es un buen dinero. No de mi No de mi No de lo que hay井 T廣el. Esto, joven, Hasactions. Por favor, no, te imagino seguro支ar un screamo y estupido. Lo entiendo como saben, dice el otro. Ya, 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 ya. Aquí, brofe, ríase. Ya, 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 ya. Lo mediano. Es que, weón, no está baneado. No lo baneé nunca. El pobrecito le demostré en su cara que me lo paso por el pico. Debe estar tan letrista el pobre, weón. ¿Ahora necesita el patoflado? No, ya no. Obrigado. OPG. Compro silver. E. Golden chest. Me está dando 140 que dice que después me va a pasar las stones. Pero si no me las pasa, bueno, no importa cuál es buena venta. Si se va. Está full poker, weón. Creo que no es tafe, porque estamos aquí entre caballeros. Tiene 6, porque. Tiene 6, porque. Ya me las paso. Muy bien. Muchas gracias, joven. Muchas gracias, joven. Compro silver y golden chest. Vean, así nos vamos agregando a nuestra lista de contactos. Ya. Entonces, en resumen. Gastamos. 7 vals. 7 premieres. Atrapamos un yield y 3 spiro. Lo cual, no niego que fue bastante cueva. Porque mi primer spiro me costó 6 premier val. O 5, por ahí. De hecho, estaba re triste al principio. Ahora atrapamos muchos sellos. Recuperamos. Vendimos a 120, 120 y 150k cada spiro. O sea, son 120, 240, 390k. Casi 400k. Casi 400k por 7 premier. Y me falta vender el yield. Que lo voy a vender a 100k. Son casi 500k. Ponle 500k. Por 7 premier. Y yo pago 3 diamantes. Ponle promedio 2 premier. Que tal vez ahora con su nivel pueden ser 3. Me forré, pues bueno. O sea, que no, si no. No da beneficio. No rinde antes de nivel 90. Tiene que ser de nivel, pues bueno. No, gente, no se preocupen. Vayan a ver sus tutoriales para que vean cuánto rinde hacen los cofres. Véanse unos tutoriales. Ya, pero no te enojís, pues Patricio Allende. Mira. Pidme perdón. Pidme perdón por lo que me dijiste. Lo mal que me trataste. Y quedamos tal cual. Para que no quedes como huevos. Y además limpiste tu imagen. Y la imagen de los zurdos culiados como vos. Aprovecha, aprovecha. Aprovecha a hacer algo bueno. Quedamos como si no nos conociéramos. Ahí. Amigo, de cero. Hola, Vane. Pero tiene que empezar a tirarle premio al siguiente tier para forrarse al toque. Sí, pero se capturó un Magnamite. Pero no lo podía vender. Capturé un Magnamite y un premio el otro. El bodoque es mi cliente ahí que está esperando. Lo puse a 290k. Yo creo que está bien, pues bueno. Si no, para eso voy y le tiro todo al firro. Porque no me arriesgo. Aprovecho como un hacho cruz. No agarran confianza, muchachos. No agarran bola con el pobre muchachos. Es que yo ando, ¿se han dado cuenta que yo ando más amistoso últimamente? La otra vez estábamos con Andy. Andy, Andy le perdonaron la vida y se terminó convirtiendo en nuestro amigo. Le agarramos para el huevo, pero el loco se metió a jugar. Le demostramos quién era mejor en GTA. Le enseñé a jugar GTA. El loco a nivel 400. Le di clase al basura. Entonces, ya no me sirve pelearme con él porque el loco es charcha para la hueá aún. Entonces me sirve ahí tenerlo ahí al muchacho, ¿cachai? Que juegue con nosotros, que lo pasemos bien, que me dé material, ¿cachai? La gente se usa así. El loco me sirve. Y ahí lo convertimos a nuestro bando. El loco es medio rebelde a veces. Se pone a putear, se pone a tratar mal a los niños. Pero el loco le ganamos las carreras, po. Era por lo que me puteaba a mí. Me decía, ah, malo culiao, entro y te gano. Entró y le gané yo, po, güey. Igual que este otro payaso culiao del Allende. Ya se ha ido. Yo creo que ya nos debe estar escuchando el Patricio Allende. El loco ya debe estar furioso. Ya no quería decir nada más. Porque lo acabo de humillar en vivo también. Entonces, que te hagan eso, es triste, po, güey. Cuando te traes así, como de comentar así con los dedos enojados. ¡Ah! Un chuto, me estás dejando de un niño, no sé qué, güey. Chúpame la tula, hueonando. ¡El tutorial! ¡Chúpame la huevo! Pero, hermano, si te hubieras esperado tres meses y lo habrías al 90, 100, ese medio que acá hubiera sido 3, cuando el server está todo dominado, tú no entiendes. No, lo que pasa es que después cuesta vender Spirrow y Yudu en Premier Val, porque ya todo el mundo se los hizo, po, güey. Entonces, ya los que se venden los pueden encontrar en el market mucho más baratos y hechos ya, en Chini Golem y en Chini Firro. Sí, al principio es lo que rinde ese negocio. Ya. Sacamos 12 diamantucos por aquí. Y, ¿estaremos llevando al cacalla de plata, no? A ver si tal. ¿Cuánto tenemos? No. 622k. Pero me dieron diamantes, que no he vendido. Vamos a guardar las piedritas que tenemos acá. Una push. Y esta hueá la voy a botar. ¿Qué necesito ahora, muchachos? Necesito, les voy a comprar lo siguiente. Les voy a comprar estas cosas, que son como unas lanitas. ¿Esa? Sí. ¿Cuánto te da la segunda misión de entrega de cacos? No sé cortar, ya estoy bien. 200k. Vale, sí, acá. 200k. Necesito, estas lanitas. Necesito, Linearly Hypnosis, que son los de los Hypno. ¿Y qué más? Necesito colitas de Charizard. Las manos, la piel de los Tiplosion. Y eso, por ahí. ¿Sí? Para que me los junten y cuando me tengan una cantidad razonable me los venden. ¿Sí? ¿Se puede evolucionar un Poké Shinny como una Subat? Hay algunos Poké Shinny que se pueden evolucionar. Por ejemplo, el Subat sí se puede. Pero hay otros que no. Por ejemplo, el Bodoke les va a dar el ejemplo de un Shinny que no se puede evolucionar. Magikarp. Shinny Magikarp no se puede evolucionar. A Shinny Yaros, por ejemplo. Gracias, Bodoke. Porto, porto. Para la conversación. Voy a llevar esto. Y vamos a ir a hacer mis Daily. Ya no nos quedan Premier Val. Vamos a mantenernos comprando. ¿Ah? Tenés que guardarte unas pocas, Pugón. ¿Para qué? Para mi Magnamite, Pugón. Pero si ya tengo tu Magnamite. Ya, pero ¿por qué sale ahí que lo estáis vendiendo? ¿Por qué no lo estáis comprando, Pugón? Y ahora es nuestra Daily. ¿Pasó una hora desde que empezamos? No creo que no. Ya, pero es que no nos vamos a sentar. Ahora es de dinero, Pugón. El negocio se va. Fui al TC con tres pirros de imprimir. Me forré el toque. De acuerdo, profe. Justo estoy en los himnos. Eso. Muérdeme los Linearly que me sirven. Antenas de jirafa no creo que junten. Si son lowly en realidad. Porque un cacho era la jirafa. Es culia. Pero eso también necesito. Y... No sé si más necesito. Linearly. Hot Fur. Con los de Charizard. Ah, y cuernos de Pinsir. Pero creo que eso los puedo sacar yo cuando llegue a Ulan. Los poques evolucionan con piedras, sí. Con stones. Los que me pasó eran piedras evolutivas. El muchacho. Y me pasó una de planta y una de... De lucha. Bueno, Christopher. ¿El Giotis es el difícil? Menos mal, Juan. Prefería eso. Me salió bien. La cal. Ya. Tenemos que ir nosotros a... ¿A qué tengo que pasar? ¿Dónde? La oficial Jenny. Lo que yo estoy esperando es que en la Daily Catch de hoy me den Crobat. Si me dan Crobat lo hago, pero perfecto. ¿Por qué? Porque estoy rango 1 de mi... De mi clan. Y el siguiente catch que me mandan es Crobat. Y ustedes saben que cuando les mandan catch por clan, se hace más fácil. Entonces aprovecho y tomo la task clan. Tomo la task de catch. Y el Crobat creo que da 500k cuando lo atrapáis. Porque es muy difícil atrapar, cae como con 1000. Entonces con task de clan va a caer más fácil. Y así subimos experiencia en los 500k de eso. Aprovechamos el task de clan. Aprovechamos el task de Gary. Eso sería lo ideal. Y ahora, si esta enfermera... Si esta oficial Jenny me manda ir a cazar Crobat... Tenemos todo el panorama perfecto. A ver. Dime. Dímelo. Dímelo, Jenny. No me mando, pobo. Lo que tenemos que hacer aquí es hablar con la oficial Jenny. Siempre al principio de la sketch. Y ver lo que nos pide. ¿Ok? Raichu Golem Ninetales. Y nos vamos. Cosa de saber después si nos calza con alguna de las Daily Catch. Y así matamos dos pajas de un tiro. Cofre de Ouro en Farchild. Oh, pero estoy muy lejos. Estoy demasiado lejos y no tengo TP. ¿Cómo estamos? De Val. Tenemos 140 Val. Vamos a comprar algunas Val. Y algunos Reyes. Estamos quedándonos en la mierda. 400 Val. Y unos Revives. Ya. Ahí ya no voy a armar. Ya no voy a armar un rato. Ahora los cofres cafés que abro me dan las pociones que me sirven. La Hyper Pot. Así que re bien. Y me dan bolsitas también. Y me dan UVs también. Así que re bien. Siempre yo medicinas también. ¿Se del reward por ir alto en la profesión? Tampoco. Y no vamos a tomar el nivel tampoco. Hacer todos esos canales raros. Por si me hablan. Estar atento. Lucky. Ah, ya. Eso justo antes de acostarme. Saqué un Lucky 2, muchachos. Y Lucky 2. No sé cuánto está. Bueno. No tengo oferta. Nadie tiene oferta. Nadie vende uno. Ayer vi un Lucky 3 que estaba con una oferta de 210 diamantes. O sea. Bastante dinero. 2,1kk. Por lo tanto el Lucky 2. Yo calculo que podríamos saber unos 700k. Tal vez 800k. Calculo. Lo que pasa es que no le quise poner. No le quise poner el precio porque me cobran como 5k de comisión. Bueno. Estamos contando tirando el rato al piso un poco. Ya. Nosotros tenemos. Diluffy. ¿Ese no es el weón? Que. 100k. No sé si es el weón que había hablado recién. Va a ser ridículo si es el cliente que se me echó para atrás. Que la weona me pregunta. ¿Cayó con cuánta? El weón así como si cayera con una. Tuviera que hacerle precio al culiao. No, si me cae con una es suerte mía la weón. No es para que. Para ganarte el costo ojo. Basura. ¿Atrapar la pre-evolución del vidril en Premier no rinde? ¿Cuál es la pre-evolución del vidril? No la conozco más. Kakuna y... Ah, que soy hueón en verdad. No, no sale en Shiny eso. Weedle. No sale Weedle Shiny. ¿Cómo se me bloqueó el cerebro? ¿Cómo no me acordé que sale la pre-evolución del Weedle? O sea, del vidril. Ya, yo tengo que ir a matar Croconeau. Tomamos Croconeau, por eso es cierto. Tengo que ir a la super chucha. A la super chucha. Vamos a ir revisando si llevamos cofre en el camino. Man, no. ¿Ahora qué me van a vender? Acuérdate que me vaya con Chotumare. Antes que me vaya de aquí, de canto, por favor avísen aquí. Sí, vamos a hacer task de clan. Bueno, si me sale el croato, ojalá. Pero, miren lo que me están diciendo, por interno, muchachos. ¿Por qué lo se portan bien? Me están diciendo. Si no me engaño, uno de los cebachos quería matar Grambul, kkk. No lembro cuál. Yo. ¿Está bien, Grambul? No estoy ahí, pero, o sea, estoy en otro Grambul. Estoy casi saliendo. Si tú sabes quién es. ¿Sabes quién es? ¿Pero por qué te están acusando? ¿Estás diciendo KS? No. No, respeté, me fui para otro lado. No sé si era él. Está piolado el de aquí, el de Cleopatra. Me sabía hacer más penca. Está piolado. El de Cleopatra es el mejor, según yo. O sea, yo cuando voy a Grambul voy a Cleopatra. Igual no conozco a los nuevos. Sé que hay uno en la isla de las flores. En la nube. Sí. No son peligrosos, son tus culiados. ¿Sabes cómo dejo en alto el nombre de Aguil? Pero dije, él le respetó, se fue a otro. Y me dice, ok. Ay, por ahí es respetuosa. ¿Ah, y que lo respeté? Sí, po, bueno. Pero me hablan a mí para acusarte, po, bueno. ¿Y por qué me van a acusar? ¿Eres papá, oye? Porque parece que soy tu papá. Y el loco lo sabe. Y todo el mundo lo sabe. Seguro, bueno. Si él le quise poder venir, dice que si quieres, puedes ir para allá. Estoy seguido. Y la gracia es de mi parte, el joven. Ah, eso es la secretaria de los dos culiados ahora. Sí, porque yo no me acuerdo el nombre del loco. No se sabe mi nombre, yo no me acuerdo su nombre, po, bueno. ¿Pero por qué me usas de mí el intermediario si yo ni me topaste, culiado? No sé, weón. Ni lo conozco, al coche de tu madre. No sé, weón. Ese hombre azúcar culiado, weón. ¿Qué sé yo, weón? Y ni siquiera soy el líder del Aguil en el Penti, weón. Áblele ese culiado. Yo no estoy ni en la Aguil, me debería cambiar el nombre de este Aguil. Y... Ya, pero el Penti lo he encargado, weón. Ya, pero mira dónde está. No sé, weón. Por eso, weón. No sé dónde. Profesor, ¿y lees el 40? ¿Qué me recomienda dónde ir a leer? Uy, el weón mentiroso. Hermano, te veo ahí entre paréntesis, dice tu nivel, dice 39. ¿Por qué me mentí? Pero weón, el loco va a quedar uno, weón. Mira, aquí está, weón. Bueno, aquí... Asker Mill. Aquí mismo donde acaba de pasar un bootwall con los Neitachis, con los... ¿Cómo se llaman? Es más risal. Es muy feo, weón, el TNG. El Jumpluf. ¿Cómo le son tan horribles? El Jumpluf. Puede ser ahí en Jumpluf, o si no, te vas ahí abajo donde le dije al otro muchacho, aquí en Kino. Kino Island con un Golbat siempre. Golbat el mejor porque vale el 40. Acá. Es como cuando muero el Glalys, cachavo, como abre la boquita, weón, es muy feo, weón. ¿Dónde está el Pentioto esto? ¿Por qué no está jugando? Está jugándolo, weón. ¿Con cuál escala hay espacio y con cuál hay que hacerles caerse a lo maldito? No, son problemas míos. Los problemas que tengo de drama ahí no se meten, esto. El Silver Chest, no, lo vi tarde. Hello. Hello. Me está metiendo a FIFA justo que estáis demorando mucho. ¿Dónde le comí a mi gata? ¿Por qué FIFA que tiene que ver? Porque cuando... Oye, ese Magneton, ese Magneton no lo reconozco, ¿no? ¿Qué me castigó? ¿No soy? ¿Qué andas saliendo? ¿No has visto un cofre por ahí café que se ve? No. Estoy humilde, eh. Es que están buenos los cofres de café, weón. Me dan UV, me dan las potas que me sirven. De repente me encuentro como cuatro así cerca, o en pura isla, weón. Esa agua me gusta a mí, weón. Yo eso no te digo porque pensé que son una mierda, weón. Ah, no, para viajar tampoco, weón. Pero si estamos aquí en la misma y le veis cinco si me sirven, weón. Ah, ¿para qué no has visto, weón? Claro, ponte a buscar, weón. Pensé que ese Magneton se paga solo. Ay, ni me lo he vendido, weón. Perdón, el Magneton. No refería al Magneton que tenía. Que ese préstamo de Magneton se paga solo. Está bueno, ¿no? El Penty no está muy bom, ¿por qué? ¿Sabía ese Gatito por lo de ayer? Yo no se retiró, weón. Vi lo que le pasó, weón. Mira, wey, YouTube en Premiere. ¿Sarían en YouTube o no? ¿Y cuántos, wey, te dan los cofres de café, weón? Ah, oh, lomp, weón. Le hablé a ese de Luffy, pero no me respondió. Le dije 100k al toque. Ahí está, weón. Luego no hablo, weón. ¿Cuántos son 100k en diamante, weón? 10 diamante. Están como 10k, no sé, no lo has visto hoy día, weón. Pues están a 12, tal vez. Pero antes me dijeron Spearwood 120k, me pasaron 12 diamantes, así que yo calculo que están como 10. ¿Y ahí al Magnemaya cuánto le quieres sacar? 300k le quiero sacar. Pero el precio mío te lo dejo en 250. Este es inconsiderado. ¿Y cuántos diamantes es eso? ¿Cómo 35? 25, weón. Oye, bueno, estáis en la universidad estudiando una weón que no te lo hace culo, culiado. 350, weón. Dije que estará... 2,50, weón. Presionar mal, estaba preguntando, weón. 11k de esto. ¡Oh, weón! ¿Lo pegaste? Casi me muero. No, si lo pegué hace rato. Ah, estamos matando por... por extinguirlo, weón. La cuesta, weón. Oh, weón, casi me voy al cielo. Son re peligrosos estos weones. Pegan, reflete el metal, weón. Son unas de las culias. ¿Qué cosa? ¿Estás seguro que quieres descartar este item y después no poder recuperarlo? No. ¿Qué estabas botando? ¿Estabas botando algo al mar? ¿Qué pasa, weón? Estamos todos locos. No sé ni qué pretender. ¿Cómo vuelas en Outland? No se puede volar en Outland. Se puede volar en Fennec, que es la otra zona de 150, pero tenés que hacer tower. Y es una cuestión, culiá, que yo nunca he hecho. O sea, igual es como de late game. Tienes que estar como un mes. No, menos de un mes. No, como dos, una semana, creo. Me acuerdo de una misión que iba a ir a tocar un cofre allá en un pantano, que era peligroso, como serpiente. Había serpiente, siquiera Arbok. Había serpiente. No, no era en Arbok. Era peligroso, weón. No, no, no era ese. ¿Sería en Quest, weón? No, hermano, si era en Very Late Game, weón. Ah, ya, veleno, veleno, veleno. Veleno, que tenés que pasar por la serpiente, de verdad, porque eso es lo... ¿Cómo se va a sentir? Pero ya cambiaron esa cosa, ahora tenés que pasar por unos bichos que son más piolos, weón. Igual es peligroso. Pero es peligroso, me acuerdo. Murió caliente. Hay gente en ese camino, weón. ¡Pelicioso! Ay, señora, no venga a turnuar acá, vamos. ¿Cómo se va? Se va, Iper. ¡SHAAAAAAAA! Si no es COVID. Mi turnudo piola. Piola, ya. Bueno, vamos a ir a uno más. Se va, Gudo, Prata. Este le tengo que dar al toque. Dime, hermanito. ¿Pero por dónde va ahí? Mira, hay uno. Trae de Mace, Carly, yur, Galaxy. ¡Aaay! 1.5, está bueno, weón. Pero me da miedo, ¿sabes, weón? Me da carita de miedo. ¿Cómo se llama, weón? No, igual estoy confiado, el 130 llegó el weón. ¿Y cuándo se inicia el otro server, weón? ¿Cómo va a ir vacaciones? En seis meses más, pues, bueno. En diciembre, generalmente. Una vacaciones. ¿Puedes llegar a jugar en las nochecitas, po, un poquito? Sí, juega, weón. Ya, te voy a ir tres meses a la cena. Como que me va a ir para andar ahí en la... ¿No es la punta del... La punta de la tabla. Se va y pa. Tú, 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 tú. Ahora, me dio comida, weón. Ya. Pero cocina, weón. Cocina, weón. No, weón. Estoy trabajando, weón. No, me sé que estoy bueno. Estoy trabajando en lucha. ¿Qué o estoy simplemente? Me dejai la comida lista, ob dejai. Un día antes. Ah, ya. Oh, un cofre de café, weón. Me he tirado el hocico. Oh, rompí la dan suelta. Hacer por ahí. No, ah, pero no alcanzo. Todavía no me acostumbro a este... A este tier. 3, weón. Eso me sirve. 27, weón. Ese, ¿qué? Muy fluete. Ahora están los señores Croconau. ¡CRO-GONAU! Sin perder el cuerpo, ¿eh? Pero cuánto debe de haber de acasiones? Son... Quince días antes. Ya, pero quince días antes. Ya, pero quince días antes no hay. A ver tú por eso, weón. Ah, me la vio. Si, pues íbamos a estar jugando, weón. Pero... ¿Pero que sea una bokemos con nosotros, weón? También puede ser, weón. Con la... con la madre. Eso, que ganó. Lo quiso jugar a la red, weón. Claro, podríamos hacer todo eso, pero... Podríamos hacer todo eso, pero... Podríamos hacer todo eso, pero ahora, weón. ¿Por qué tengo el precio inmensa, weón? Ya, ya. Ya comenzó, weón. ¿Por qué tenéis vacaciones y trabajáis para mí? Cuida mi casa. ¿A ti? Yo estoy... Yo le consumo los impuestos, weón. Por eso, cuida mi casa, ¿sabes? Que me sirva, weón. No, no sirve, weón. Vamos a perder el papel de no hacer nada, weón. Prefiero ir a la playa. Weón, está ahí todo, blao. Prefiero ir a la playa, weón. Si vos vivís en la playa, ¿por qué ir a la playa? Pero no... No vivo en todas las playas, weón. ¿Nomás qué? ¿Quién fue a ir a la playa? Ahí me encanta. Es de perro ir a la playa. Y sobre todo si vivís en la playa. Sobre todo si vivís en la playa, weón. Sobre todo si vivís en el churro, weón. Este marculeado frío. Yo me bañé, weón. ¿Te bañaste allá en Costa Rica o no? No, estaba feo el día cuando fui, weón. De hecho, no había nadie, pero... ¿Tocaste el agua con los pies? Toqué. ¿Y qué tal estás, weón? Estás... Te necesito, weón. Yo creo que quedaría para adentro, weón. No sabré cómo. Sí, se comen los tiburones. Ah, pero, weón, los tiburones comen... Pero, ¿ya está el tren con las firmudas o no? No, weón. Es verdad, weón. ¿Por ahí es? Esa hueá está por otro lado, weón. Por ahí es. Jajajajaja. Ahí, por el remedio. Bueno, ahí es un po, ¿no? Jajajaja. Es por... ¡Uy! Pero... Es más cerca acá, weón. Ah, eso sí, weón. Pero viste que estaban ofreciendo un crucero... ... al tren con las firmudas, ¿no? Y que... Y que reembolsaban si te morís. Sí. Sí, me reembolsaban la plata, weón. Pero no la vida. ¿Porque deberían llevar a propagabundo, weón? Sí. Pero que si hay vacaciones deshonrosas. Igual les terminan pagando todo. ¿Cuál es el vacaciones deshonrosas, weón? ¿Es un vacío legal? Vacaciones deshonrosas. Ah, no sabí, no dominé los términos, weón. No, todavía no. Estoy nuevo. Estoy nuevo. ¿Nuevo de nacer? Igual siento que tener un Magneton de main es como de dos, weón. Es buen main. O sea, al principio... O sea, está bueno. Me pasa lo mismo con el... Con el... Con el perro ese de fuego. Es como que es muy básico el Poke como para tener la main, ¿no? No, pero... No, pero... No tiene el Arcanic, weón. Esta weón es de 80, weón. Quería darte, weón. O menos, no sé cuánto será. ¿Cachai? Encuentro muy básico. Hicieron una weón más brígida, weón. Como un... ¿Cómo se llama este, weón? Tiene dos bracitos. Con Meta y así, weón. Pero Meta y tanque. Es una buena buena, gotota, weón. Hola. ¿Qué tal el juego nuevo? Buena. ¿Qué juego nuevo? Estoy intentando inventarlo. No sé, me regalaron un juego en Steam. Me dijeron, ayúdanos a probar este juego. Se llama... ¿Cuánto lo agarraron, weón? Se llama... Shadow. 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 Playtest. Anda, pero si estáis con el Embranning. ¿Por qué no venía, weón? No sé qué es. No sé qué es. Me han vendido un Silver Chess que me dice... Offer. Le digo tres diamantes. Que el precio de culiao... Más que buena la weón. Bueno, empieza... Tengo cinco bolsas de interés. Ya le dije cuatro. Voy llegando al culo y le voy a tirar dos al piso. Cuida. Si me siento bondadoso. Si me siento bondadoso le tiro dos. Esa fue la gente aprovechadora. Siguen a aprovechar. No saben lo que luchaba. Va a estar ahí. Cuando le vean un diseño, un diseñador. Gracias. Eso. ¿Sí? No. Es el targa más público. ¿Te acordás de lo que te dijiste? Que un chini... O sea, un Raid por Pikachu. Sí. Un mecho con bondad. M, 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 M. Lo pegó en el Trae Center al loco. Y le puso mudo de casa. Caca, 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 caca. Le pegó la muerte al loco. Lo mató en el loco. La estoy viendo. Bien de ratanaba. Lo mató y lo movió en el Trae Center, weón. Bueno, la máquina está allá, weón. La máquina te fuiste en el Nocturne. Mudo de casa. Devuélvete. El weón es mal amigo, weón. Qué onda. El weón mató a alguien porque está en su respaldo, weón. Y lo pegó en el Trae Center después. ¿Cómo eso? ¿Has tenido amigos, loco? Ese es el conche sumare que nos hizo que haces las chinijinks. Un día de la tarde, ese conche sumare. Ese weón es enemigo de la Gil, gente. Se declara enemigo de la Gil. Targamos. ¿Daya? ¿Una weón con Daya, weón? Ese conche sumare, weón. Fancito culeado. Ah, los Dagaia. ¿Dagaia viste? Ah, yo creo que Dagaia era. ¿Qué tenías con eso? Estaba cazando mi... Mi Chabok. Y el... Y el loco llega, así me empiezo a seguir. Se da la vuelta, va al lado contrario, weón. Se la raíz y le pongo sin interrogación, weón. ¿Cuántos son unos árboles? ¿Qué pasa, papá? Tranquilo, papá. Si, weón. Son unos árboles, weón. Te la reta y estoy viviendo. Y le ponen el pan de bongo, weón. Cuidado, weón. Te van tirando revive. Eres mi fan, una vez. Mi fancito. Me andaba siguiendo todo. Me andaba siguiendo el loco. Ese weón es de los Dagaia. Yo estoy seguro que eran los del servidor anterior, weón. Unos que nos dimos caes en early, así nivel 10, 15. Y nos los tomamos en los weónes que pegan pata. Tomao. Ya. Get over him, mabafuaca. No, el perro estaba al final de la puerta. Voy a comprar. ¿Me va a llevar? Sube, tío. ¿Conocen a un tal Asturión? Amigo mío, weón. ¿Centurón? Voy a hablarles sobre... Ah, pero es que weón no ha crecido mucho, weón. Un surprece... Uuuuuh... ¿Pero se empiezan trayendo de poco, weón? Además, el loco te va a ver si está en nivel alto de los rivales. Porque para poder confiar en ti primero, weón. Pero el que hace una oferta, lo que pasa, primero, weón. El le va a estar buscando a la baña y va a pasar el nuevo, cago No la vas a pasar tú, pues, bueno No Es sospechoso No me caí en el medio, prueba, pues, bueno Si te pasa la guía primero, bien Usted no te lo caí en vos, pues, bueno No, no Eso puede ser lo que te acuerdas No hay sobre el nombre de Miguel, pues, bueno ¿Qué puedes hacer, Fernando? ¿De qué se trata ese Pokémon? ¿Es español o BR? Ay, no puede ser gringo No puede ser polaco También, pero bueno ¿Quito? Ah, que se puede estar en guerra, no puede estar jugando Es Ucrania Ya tuvimos esta conversación Ah, pero recién no podías pedirte vacaciones para el 60C Tengo que pedirte vacaciones para el Mundial Llegó el momento Ya no tienen permiso a todos para el Mundial, pues, bueno Faltas tú Solo faltas tú Vamos a ver los partidos de Costa Rica Oh, me gusta La Polina de Costa Rica es parecida a la de Chile, pues, bueno Sí, pues, los colores son los mismos Blanco, rojo y azul De hecho, voy a estar con la bandera de Chile Por eso no tengo que comprarme una polera nueva Me gusta ¿Por qué tiene una polera de Chile? Primero que nada Tengo una polera Firmada por toda la selección De la final de la Copa América Qué rico Qué vergüenza Qué vergüenza tener que firmar por fracasados, culiao De hecho, es la polera que usó Vidal en la final La tengo firmada Concha, tomale qué vergüenza Un borracho culiao Que te firmen algo Pero es un recuerdo, güey ¿Recuerdas de qué, güey? Después va a valer centenares de millones esta, güey Cuando no existe Chile, va a decir Ya pasó Cuando seamos viejitos Ya, pa' abajo Va a decir ¿Viste el comercial de Alexis? Ah, güey, me pasó por el pico, no me pesco Es como el comercial de Alexis Sánchez Que va a vender en 100 millones Cuidado Ah, güey Ah, güey Ah, güey Ha ido al soño, güey Pa' aquí No despiertas, güey Porque no puedo plantar en la casa, güey No, no me llenan la casa de plantas culiá Obvio que sí, güey Hay que tener bonito, güey No, por favor No, pero plantar semillas, güey No poner plantas culiá Estas de Que te dejan Te rellenan la casa, güey Empezan los profesores y sus güey Y andale a la casa de plantas A ver Este creo que es de uno de los muchachos que mandamos pa' acá No, a ver Te quiero, conchito madre Lady Pechotes Creo que no Suba tu color ¿Te doy permiso por recién? Ah, sí, te doy permiso Ah, ya Muy bien Ahí Pero nos vamos a hacer unas poleras de ellas, dale Ok Y vamos a salir de fiesta con esas poleras Eh, sí, Nassaf que es la que le dio la idea Verdad No te van a hervir No te ha ido, querida Pero te estoy diciendo que no la invito, pesado Bueno, a Peren Llegó el momento Tú, 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 tú ¿Qué más es la canción del Mundial este año? Ya le hizo Ricky Martin, le hizo Shakira ¿A lo que tú le hizo? A lo va, mami ¿Por qué me trae tan buenos latinos para la canción de los Mundiales? No, a Shakira contrataron para África ¿Y qué tienes? Nada, fue dejado al azar Chocundefo, pero bueno Vamos a ver, tengo una oferta de mi Jinx más 5BD por el Magnamite en Premiere ¿Me aceptas? Jinx No, Miguel Te lo agradezco, te lo agradezco mucho, pero... Espérate un poquito, po' man A ver si me funciona el World Trade Lo que pasa es que Magnamite No me está devolviendo... La en teoría inversión, la atrapé con suerte, pero Magnamite cae como con 10-15, po' man Entonces, para eso le tiro a puro Spirro, de una forma más fácil que esta lo vendiendo ese precio Si con dos Spirro yo tengo ese precio, bueno ¿Qué? ¿Meno? Feraligate, me acargo el Octavus, Pupitar Uuuuuh Entonces, nos está pagando el riesgo ahí Feraligato Eso, guárdame las crestas, a ver si ya no es mi chica Ay, hello Estoy aquí yo, estoy ocupado todo el respawn ¿Tienes Feraligato? Sí ¿Estoy cachando? No, no, estoy en Feraligato, estoy en el nuevo hijo Echee Buenas, Sony Oye Ah ¿Por qué no puedo plantar en la casa? Ey, porque es ilegal todavía, guau No sé ¿Cómo me pongo en la casa para que me dejes plantar? Otra vez O no sé plantar, no sé qué No sé montar en Marcelo El... ¿Qué me intenté? No me callé eso Dame una solución Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud a ver como hay la gente se va a morir llegó el momento tonto pesado a ver otro tome bien sé que este día está comiendo la bien se está bien bueno 3 beans lo vimos ayer por favor un choclito quiero comer un choclito ¿te le gustó un choclo? ¿hace cuánto tiempo no se comen un choclo así a masca? con mantequilla con mayo ¿cómo que con mayo? ¿qué estáis diciendo? con mayo y con sal me arruinaste la experiencia con la guaya no quiero comer ni una guaya gracias nunca se comió un choclo con mayo ¿en serio? ¿esto es real? con razón ¿por qué con mayo? con mayo pero igual es rico no no es como si te dijera con ketchup al pan amasado le echan mayo igual obvio que sí porque no le echan mayo ¿tú? estás loco ¿sabe? dile al compa que para plantar ya no se ponen los maceteros en el suelo se pone directamente la semilla al suelo y se consume un macetero no es necesario poner el macetero primero son 3 comprensión auditiva es como el pico ¿tengo que poner la semilla en el suelo? dile al compa que para plantar ya no se ponen los maceteros en el suelo se ponen directamente la semilla al suelo y se consume un macetero no es necesario poner el macetero primero que se acabe muchas gracias no tienen ulti ¿verdad? ¿cómo he choclo con mayo y después le dan infarto al culiao? ahí está la hueá todo el problema de raíz de nada es pelado cuidando tu salud te salve la vida se consumen el suelo a ver ¿qué pasa si yo agarro esto? tenes que tener un macetero en el inventario y poner la semilla al piso nomás si pero la ponga en el segundo piso por si no me va a tirar raíz al techo oh ¿verdad? ¿y por qué no se me ocurre esta hueá? muchas gracias amigo de nada de nada a la susa en México se comen así cocidos en una olla y ya se preparan como gustes la mayoría les pone mayonesa, queso y chile ay que rico ya pero ¿hace cuánto tiempo no se come un choclito así? oh que rico hace poco esa era la pregunta ayer 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 con mi choclito con mantequilla jajajaj jajajaj de hecho la última vez que comí fue con de la madre que es mi almuerzo pero ¿y después que haces con la gronta? la vamos todo jajajajaj ¿pero no la ves con cariño? jajajaj no se va ya agarrar cariño a la gronta o la agarrar con cariño jajajajajaj jajajajajajaja De hecho hay una cadena que se llama choclonados Que vende choclos de granado Como 30 opciones de ingredientes Ah yo aquí en el Tommy Beans compro choclos de granado Así que viene un potecito Y lo pido con Pero bien rico Le echo limoncito, le echo sal y queda bacano Mantequilla con ajo, merquén y orégano Muy rico En el Tommy Beans está ese choclito Por si hay que ver Nada como más feo el choclito así de la coronta Pero algo, algo Con la Juna F Se pueden comprar Con esas cosas Pero no veo ¿Están forrados con la Juna F o no? Se pueden comprar casa propia Se aumentaron 4 lucas Ah, ya que estáis diciendo Que el presidente de Oro Y solamente 4 lucas no más la hueá Es un gran avance cabrita Fíjate que hace 10 años No subían las cuestiones El bono culiado de la Juna F Yo venía a reclamar aquí Que son solo 4 lucas Me lo agradecía Me lo agradecía Me lo agradecía ¿Y a cuánto quería subirlo el gobierno anterior? No lo quería subir Pero estamos agradeciéndolo poco Pero se agradece Gracias Boric Nunca habían subido tanto Yo pensé que iban a subir unas 10 Bueno me lo agradecía Pero 4 lucas más Acá se va a un hot dog más Si Hot dog Si venden No es como antes Que podías comprar McDonald's Cigarro Copete ¿Y qué podías comprar ahora? Nada Un hot dog De hecho la otra vez Que fui mal súper Y quería llevar papas pre-fitas No tenían ningún sello Igual no me las pude llevar Ah ¿No podías comprar cosas Con sello? Con tres sellos Ah Estamos fritos ¿Quién no tiene tres sellos? ¿Qué cosas no traían? No tenían ningún sello Pero como eran papas pre-fitas Congeladas No me dejaron llevar Las cosas Las cosas que tenís que comer Vos no tienen que tener tres sellos Deberí sabértelas de memoria No habría que cagaron Yo he visto gente Que había comprado Vasco hasta con tres sellos Oh tiene tres sellos Yo no conozco nada Que no tenga tres sellos Pero se los pasan igual Debería Debería Pero no conozco nada Me dijeron Tiene que pagar Esta diferencia Y yo ¿Y reclamaste? ¿Ni reclamaste? No Si la caja La caja no deja pasar cosas Salen como que En rojo Mira ese bomba 214 Como no sacó tanta ventaja Al segundo Aventurero Vamos a ver si nuestra competencia Está subiendo No ha subido Nada ni del segundo Cacha 60 Primero aventurero Do Cerber De la Croix Quirito de eso Oje ese también es Dragil No Y también es Wingion Ya me voy a copiar todo Dime el toque Quirito de eso Se me ha copiado La clase El clan Toda la guay El nivel Dime No ¿Qué tira Magneson? Yo tengo Magneson ¿Te lo dejo en la casa? Yo tengo Magneson Se me hizo jalea la basura Ah Pero ahí está seca o no ¿Te lo dejo en la casa? ¿Te lo vas a usar? Me voy a poner la casa ¿Te lo dejo en la casa? Ya Jenny nos mandó a Ninetales Ya se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó lo que nos mandó Jenny No A parte de una decisión Ninetales Si me acuerdo Ninetales Como lo dejo me acuerdo Gracias Starmi, Raichu, Golduck y Satu ¿Pero es Starmi? Estero Satu ¿Qué es Starmi? Yo lo atrapé Ah ¿Pero que tengo una tasa de Golduck? Que seguir avanzando Te voy a la atrapé Ah, pero te voy a matar como 8 Ya te voy a la atrapé Podría mirar Starmi No me acuerdo ¿A qué nos mandó la Jenny? De hecho, dije delante Ah, Raichu Lo mandó a Raichu Verdad Oh, Raichu igual es pajero Raichu igual es pajero Pero si podemos matar dos pájaros A un tiro es más guard Y a dónde saco una guagua A matar a Raichu ahora Está ahí una Un roca Es mi miedo, güey Ah, la miedo, güey, en verdad Ya, vamos a ir a Raichu entonces Raichu es la que es Así tomamos las dos juntas Como dijimos Listo Raichu y vamos a hablar con la Jenny Y vamos a Raichu también ¿Tiene el Baisonegón? 146 Pero tal vez en mi Mi segunda catch Mi tercera catch Valencia Cerca de la U que estudié Había un negocio que se llamaba Tía Báltica Que vendía bálticas con Juna Pero tenía que comprar algo más Para hacer la piola Salía un kilo de pan Con su java No, si pa' eso se gastan la plata De concha Tomar esto Es culiao ¿Qué estoy votando? No quiero votar nada Déjame piola ¿Tienes que la mañana Intenté Cuidado Tegé ¿Tienes que la mañana ¿Tienes que la mañana ¿Tienes que la mañana O? Sonido? No, yo lo hago así Lo bajo Ahí Pero mira ese cofre de café Por todo el mundo Está custodido Pero por todo el mundo Dos o gigante Una vaca Una vaca Lola Vamos a bajarnos Uh, sorry Este huele tiene un ataque de tierra Que no tiene que tirarlo Porque se me hace el corneta Le pegué al hueón De acá que no tiene nada que ver Pero déjame pasar Y me voy a sacar el corneta Ya traje otro vaca Lola Si me beso Me voy a morir ¿Tienes torreta, Sole? ¿Hm? ¿Tienes torreta? Sí ¿Por qué? No, para el futuro A ver, alguien buscando Para ir a hacer las cuestas Del 60 Se va a tener que ir solito Solo No Ay, me voy a dar ella Ya, mira, mira Eh, eh Huaca, huaca Eh, eh Yo creo que posa Eso Sí, me gusta La que me da miedo Sí, la de la 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 de planta, hua Los tross No, pues podemos ir a fondo, hua Tross ¿Qué va a estar andando, compadre? Raychus 149 raychus ¿Cuál eran, hua? Eh, un cofrecito por aquí Se rompió la torreta Se rompió la torreta Se rompió la torreta Pompones, pompones, piedra San, mira, mira Eh, eh Huaca, huaca Oh, no hicieron Angullito de palta Oh, guígame 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 ¿Cómo me tiré? Me tiré a ir a darle pegatarte Debajo del agua Bátalo a ese cojino ¿Se ahoga? Ni una hueá Ya, vamos a sacar la Neoguin No, cuidado Ok Me tiré Cofre de plata en Farchild 38 44 Estoy al lado Yo estoy al lado Kirito 38 44 Venga 56 96 ¿Qué me voy a bajar? Me tiré a trovare un chat ¿Qué me voy a tirar un chat? Un testo La de Chamusty que Pokémon había ahí ¿En qué parte está? 56, 96 ¿En Chamusty qué? ¿Qué? ¿Por qué pega? ¿Qué bicho había? ¿Qué tipo? Corta la loca Verena Vale Déjalo ¿Loca? No, vi ni la gota Hay mucha gente por aquí Cuidando el cofre Está lleno de buena espuma Bueno, no he encontrado ¿Qué era de risco, guan? ¿Me aparte, Naude? Ay, acá hay mucha gente Cuidando el cofre, guan? No, Naude, ¿cuándo te piste? Vale, me... Dos bolsitas Voy igual también tenía cuesta O sea, una ilusión Sí ¿Sí? Sí ¿Y qué nivel es esa? Bajo el agua No aparece aquí en la página Ah, no sé si era ¿Tenéis estilista, Penty? Eh, no El Sony O sea, el Veitashi Se lo dejé yo ¿De pasar? ¿Está en la casa? Yo le dejó la casa El celular sacó Bueno, estilista No sé, es más fácil Me lo he hecho, guan Concha la lora Ahí se ve en torneos Pokémon Donde pelear unos contratos Como supongo que sí Por los fines de semana Son los torneos Voy a ir a hacer Los gimnasios también Toda esa bola 23 rayos Me falta por derrotar Gua, por eso Pues ¿Qué pusieron ahí? Noctal Easy Targamas Off What? Ratanaba Al que había matado Creo, ¿no? Sí, sí, sí Se están dando el toque Se le muero Qué rico se metían Al Targama ¿Eh? Lo echaron Del respawn Por eso Cuando se ponen Dos buenas traijas Así como ese A pelearse Un po' Un po' De ese El repajero Red glasses A ver Ya Vamos a ir a Voy a ir al TV Voy a guardar Este de agua Y voy a ir La ni aquí Mi No tengo ¿Por qué están reclamando de lag? Está foda Yo no tengo lag Estoy perfecto Estoy full lag Perfecto No, no Imposible ¿Qué Pokémon es este? Poké X Games Señor Cristian Me toqué Chaco madre No había cruzado ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon? ¿La buena es el late? ¿O es el late? ¡A la lora! Me toqué ahí ¡Ah! NT NT ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon? Anda a ver cómo salir de esa Weá ¿Qué Pokémon? Es cruzado Creo ¿Arriba cruzado? Ahí, donde te toqueaste Es cruzado ¿De dónde salgo acá? ¡Ah! ¡San miram miram! ¡Eh! ¡Eh! ¡Waka! ¡Waka! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nuncax2! Ah! Te voy a poner mi look ido a la venta ¿Qué Pokémon? Se me olvidó regalarlo ahí Ah! ¡Hm! 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 ¿A cuánto está el bus? ¿Dos pente? ¿Encontraste uno? ¡Mmm! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Ah! ¡No puedo! ¿Dé? ¿Te encontras de D? ¡Ya! ¿Qué afecta la diferencia? ¡Ah! ¡No puede eso! Entonces son 4, no van los de 60, ¿no? Son caletas, ¿vos qué bueno? Son muchas, son muchas Deben ser como 8 Tení Farchild Tení Petal Groove Tení, que seguramente no lo estoy contando Tení Leak También Budwall también, entonces Budwall Son como 8 No, 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 no La te va diciendo super fiego, ¿no? ¿Qué no sé, que era el que me ha intentado? Me largo ¿No tení me intento? No ¿Qué no? Que baja la concha la lora Imposible fallar Imposible fallar No ¿Puedes sacar tu Pikachu? No, morí como 5 veces ¿Ah, por no he ido de nuevo? No, hoy día no, ya no Ya era nada No me retire yo Ven que tira otra vez con saber No, 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 no Si, no, no Mira, mira Oh, de verdad es que me corté Me tengo que matar con el tira Te voy a tarciar a la casa No, 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 no está ocupado los rabichu ¿Dónde sale más rabichu? Ah, arriba Ah, el responde arriba Que si nunca hay nadie Está full ocupado ¿Se están dando a cada ese del duro? O este buen mata todo el lure de una Es un puro Pikachu Ahí están respondiendo la buena Yo igual podría trabar un Pichu en Premiere Podría jugármela O sea, vale sacar un ojo a la cara Si es bueno que me lo quiera comprar Bien, igual esperando aquí Al loco le preguntáis si tiene reservado el cirujano de riñón Para que salga el tiro El cirujano de riñón Está jugando flex ¿El que da audio? ¿El que da mucho? Eh, como te explico ¿El que da recién? Porque si queréis dos yo Yo quiero jugar No, 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 no ¿La sabes que es dos yo? Pero no sé, acerrolo ¿Cómo haces? Apaga el computador antes que empiece, apaga el computador ¿Apagarlo? Si, si, pero rápido antes que empiece Cierralo, aprieta la X Recuerda lo de ti Tira el cable, tira el cable Ya, cerré Sigo haciendo número uno de aventuradores Uy, huele a pancita más ávila Que se que se va del computador Oye, eso ¿Y se sintió la pérdida del bonus o no? De... De aventuradores o no? No, no, creo que no ¿Este salió recién? ¿Eh? Creo que no Una flex Uy ¿Ingreso? Estamos jugando A ver, yo Ah, sí, lo topo No, lo estábamos trofando Me faltaría uno Yo no sé, yo creo que ese dúo Duobot está malo Sabes que ellos sí triunfamos Ya, a ver Que juegan en bronce Ya, ya sé Puerco Los dos son buenos No, peli Elige, ella o yo Ya, ya sé obvio lo va a elegir a usted Es como que ella me va a poner a elegir con mi novio Pero obvio lo voy a elegir a él Ay, ya, más le vale Sí, mi amor ¿Por qué? ¿Por qué están comprobados o no? No, que si no le doy explicación hasta las 5 de la mañana No 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 Es que está bien Porque si me ponen triste el pente Para que luego tenga tiempo de volver para acá Porque fue donde está la felicidad Ah Ah Es lo que me puse ayer Como para valorar Para valorar Sí Sí Tim suspiro fuerte Suspiro profundo Prometo mutearme Joder Pero ¿Quién va a ir a decir conmigo? Ya No Iba Iba a Resi Iba a ir Resi Yo lo vi con ese roll Yo me puse a mí Ah Ay Ya veía amor Amor Ya Usted no está No está mi mit Ya le toca Toca ir No Se dijo que era el mejor dúo O Ya pues Usted se puso a elegir Entre quién y quién Y obviamente lo eligió a usted Pero estoy escuchando Cómo le ponen hoyo a ese bote Cómo le hace el hoyo Y Bueno Marcelo Para que esté full perform Porque ni siquiera ya bote No Invítenlo Porque no se Debe decir a Bodoque Pero Bodoque no Saque a alguien del chat Pente Y falta uno Yo no tengo a nadie Yo estoy jugando por deporte Se van a jugar por deporte hoy Por amor Voy por deporte Ya me veo Ay pero bueno acá también Es que juegue a él Bueno pero quiero ver su Víctor ¿Estás jugando Víctor? No sé No ¿Por qué Víctor? A ver ¿Por qué Víctor? Yo soy May Morgana Oye ahí tenia un cofre eso Sí la vi Estoy buscando a Rachel Para dejarme No va a ir Morgana ¿Cofre plateado o corre café? Café Soy May Random Pick Ay güey está lleno de gente ¿Qué me tiene agregado a todo esto? Yo no A ver cómo sale Creo que no tengo ninguno acá ¿Cómo sale? Para agregarlo X Marcelo Ah pero X Yo lo tengo Ay en que estoy jugando porque quiere hacer dúo en Ductrio Tengo Ditto Dice Imael Migoni ahí Ahí tiene un dúo vale el bajo A ver a dónde me van a tirar Para hundirme ¿Qué pasa? No No ¿Qué juegas? Ya te va mejor La culo ¿Cuánto responde a los NMC Sony? Mira mi perfil Esperate Queda bastante pero no sé ¿Cuánto tiempo? Mira mi perfil Creo que ni siquiera puede decir esa palabra a Rodrigo Pichungo No ¿Qué palabra? Puedo decir un chiste oscuro Pero si no Así que era esa palabra que voy a decir En un minuto va a estar censurado su mensaje Que gusta de él Tiene el manito ¿Podrías ver la estadística o no? Si me vas a buscar el El maitillena Voy a tener que hacer mi Danger Room ¿Puedo hacer Danger Room gente? ¿Podemos O podemos ir a hacer Hacer aventuras Un barodactil Este lo necesito Vale Amigo Dropea Pero en Marcela se puso Soporte Estoy top No me puse soporte Ahí me sale Top Top Dice Superior Vamos a hacer Y vamos a hacer aventuras Tengo tres aventuras que guardé ayer ¿Se acuerda del grupo Que íbamos a querer ingresar Como Como gamers en Vigo Dicen Tengo un cupo para gamers Que tengan más de 6 millones en TikTok Más de 100 millones 6 millones en TikTok Ya veamos Le dije Fueron tiktoker ¿Por qué te cambiaste de ADC? Ya hizo Su novio Yo quería ir mid Pero su novio me quitó mid Porque dice que Quiere ir mid ¿Pasó? Buscaste los mapas ayer ¿Cierto? Si Te quedaba uno en Kino No me acuerdo No me acuerdo Uno en Kino El del Ghost Ship Y el otro de Tierra ¿Dónde era? ¿Era uno en los ratos Y el otro? No me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo que estaba El que fuiste a los Persian El de los ratata Ghost Ship Kino Y este A ver Una mentira izquierda Una piedra abajo Tierra Son tan parecidas ¿Dónde está? ¿Qué tal? Eso es Celelion ¿Qué? Y te pegaron un buen Es que te he contado con el teleno Ya, entonces Ya logro poner bien el todo ¿Caiste a Karma o Nasus? Nasus ¿Segura? ¿Sabe farmear la Q, sí? Es que Prefiero ir con Karma Bueno, entonces ¿pa' qué pregunto? Porque Fue como Prefiero que farmee la Q Es que tú no sabes cómo yo Ya voy veica Sí, mejor no porque Esta no sabe cómo juego yo, Nasus Problema ¿Pero tira el gusto por otro lado? Oh, sorry Zafka ya sabe hacerlo el profesor Ya lo puso bien No No, no No, no, no Se va a partir Ponga Pongalo el poder profesor Digamos como era Que pusiera poder profesor Y como donde Para que lo pusiera No, no Hay un ticket abajo de la runa En la ventañita del profesor Que dice Automática Como Exportar automáticamente ¿Se lo? Sí, ese le puse Exportar runa automáticamente Se tiene que tener la tiqueada Eso está Oh, lo que se cayeron fue el mediotífono Bueno ¿Qué pasó? ¿No puede escuchar? Se le va a... Lleve Lleve exhaust Yo llevo el heal ¿Cuál es? Este noir Este noir Se llama Extonación Mike está como cansado Ese Deberían poner mi foto ¿Hansado de qué? Acá sabe qué A ver ¿Hansado de la vida? ¿Hansado de quién? No, ya voy a tener que respirar Hasta las 5 de la mañana La chucha Si no dije nada, amor Por favor, no Yo no he hecho nada No ¿Qué te vas a decir tú? ¿Qué te vas a decir tú? Nasi Ash es soporte El Cubonslayer Dice Está bueno Ah, esa Esa cosita que se puso Usted se lo pone a un campeón Y lo relentiza Y además le quita Como armadura Y esas cosas Voy a jugarse Voy a QTP Daño Lo tiro cuando estés Pediendo con alguien O sea, apenas vean Se lo tira y ya Y el Ignite Los combos Ignite, Exavos y ya Y se hace bolita esperando ahí Mientras pasa la acción El sonema Ignite Nightmare Warporn Nightmare Warporn Nightmare Warporn Sí, o ¿Qué te vas a decir, no? Está farmeando Está riendo en la cara Luego el maestro Los posicionamientos Pokémones, por favor El equipo está buscando Me habrá Si tiene las runas bien Se murió Ah, está rindísimo Ese Pokémon Pueblo Imposicionamiento Le falta el daño No le da el daño completo Hoy está difícil Matar con ese Pokémon ¿Es tu último? ¿Va a ser Rank 5? Sí, el último La última encuentro Que es la más difícil Igual, me ha costado La última Yo le voy a matar Con un Norlax A la mía Voy a tirar hasta Rank 5 Rank 5 fue la difícil Con el Kek Está facilísimo Bueno Me acabo de dar cuenta Que todavía tengo esta cuestión En modo ventana Bueno, yo se lo cambio No se vayan No se vayan Pero... 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 Este campeón lo he jugado Muchas, muchas veces ¿Ven algo parecido a esto? ¿Ven la pantalla en el mapa de atrás? Yo sé que es aquí la guía Pero no lo veo No es esa de ahí Porque no está la piedra Hay como muralla a la derecha No hay la huevo Aquí podría ser Tampoco No se me está haciendo De dar su Marstomp Marstomp Es por abajo Es por abajo Yo lloro Genial ¿Por qué hubo un Este saludo? No, no, no No, no No, no No, no No, no Ahora te subo a este recompone Ahora no soy noob Como que nada me suena mucho No tenía que ser algo A ver, tiene que haber Una piedra ploma Unos cositos Y un pastito Y a la derecha muralla No lo veo No lo veo No se te subir No lo veo Qué No se ve nada parecido Digo, estoy bien, no he visto nada parecido ¿Dónde chucha esta, güey? ¿Están seguros que me voy a por la superficie? Que me muestra como... ¿Dónde está? Pero... ¡Ay, güey! Creo que abajo no hay, Juan Creo que abajo no hay No es el mapa, ahí está Aquí, aquí, ¿qué? Las sandas de arriba Ah, es por abajo, Juan El mapa está bien, pero es por dentro, es acá En esta misma parte hay que marcar el mapa, que era aquí No, no, soy troll Y no, aquí, pues O sí Ah, sí, aquí Las flores están cambiadas, pues, Juan Aquí Ya Muchas gracias, joven Vamos a tener una aventura Sal, no hay una muchacha ¡Sale, sandas! No hay la huevo Ok ¿Qué es esa, güey? Un ninjas Dex Me voy a cortar con la mitad esto, güey Si no lo pego al piso De tarjetero, por favor, que me va a matar Bicho, culiao, peligroso, güey Aventuras, aventuras Pasa, güey, amigo No Pasa para arriba Puta, ¿cuál de los dos hueones más pajero, güey? No, no, no 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 Gira Cross No te agarra con vos, corre, ¿eh? Sighter Uh, Sighter que le pudo tirar V ¿Será posible, pa? ¿Sabe vender Sighter en Premier? ¿Puedo tirar V ¿Puedo tirar V ese Sighter? ¿Puedo tirar V ¿Puedo tirar V Sighter? No, no estoy preguntando por No, no están en cangrejo Yo soy retail Oh, no quiero ser frenada Miato, no sé dónde se metió ese Ya, me dio Dos gold bars, que son 20k Más 125 gold, que son 12k más O sea, son 32.5k Más el scar make up, son Casi 38k ¿Cuál me está corteando? Lo que pasa es que Las goldfars igual las voy a usar en algún momento Entonces no sé si podría venderse a la NPC Y convertirla en plata directamente O bien guardarlas para mi Crafteo, sale por favor Hermano, tengo tiempo ¡Uy! Se me van a pegar chinifera El chuches su Entonces tengo otro en ghostship Y otro en... A la mierda los dos, súper lejos Así que después voy a bajar para allá Pero ahora vamos a ir a hacer nuestra danger room ¿Qué es Car Makeup de Raichu? Y tengo que guardar mis poquillas El primero grande ¡Mira mía! ¿Tiene este hombre? ¿Tiene este hombre? A ver Viste que le vamos a vender Todo esto Venta rápida Tengo 219k Mira Tengo 10 goldfars 110k Más 10 más 100k más Pero no No vendé las goldfars todavía Así que tengo un momento de desesperación Pero los regalitos los podemos vender Adiós Y para aumentar ese profit Podemos hacer lo siguiente Podemos venir a estas máquinas Ya que este buen La está llenando full Y tiramos una Y nos sale el toque 1 Nada Lo tiramos otra vez Y nos sale el toque 1 Nada Pero podemos Sacarle todo su dinero Ese pobre hombre Que está ahí apostando desde hace rato Y que le ha metido como 50 A la máquina Para nosotros poder robarle Nada Ahora sí No Estaban liando los planetas Bueno Lo voy a perder todo Cierto Y así es como Y así es como No Eso vale Está perdiendo todo También Ahí me voy Tardí 10k Eso fue histórico Lo perdí todo Ya Ahora nuestra Danger Room ¿Qué es la Danger Room? Cuando tú te haces de clase Muchacho Muchacha Eriges tú Bueno Lo que quieres ser Cierto Yo en este caso elegí Que me quiero Minear Por la chucha Quiero minear los voladores Voladores dragones En mi clase Entonces Para Que nos acepten el clan Tenemos que hacer Una serie de desafíos Te mandan a capturar Un poke Después matar cosas Con ese poke Volver a matar cosas Con ese poke Y una vez hecho eso Te mandan a la Danger Room Que te pasan Pokes de tu clase Y te mandan A una habitación Como una instancia Cierto Donde Tienes que demostrar Ser el mejor Que es aquí Y no me puedo meter Tiene falta Tengo que dejar Mis piedras de evolución Aunque voy ando de evolución Y piedras de evolución Y piedras de evolución De rindo Continúa Tiene que reset Todas las mochilas Que ando de piedras Vamos a guardar Mis piedras Por acá Me quedo con Dos No water No tengo más Que tengo tanta mochila repartida Por todas las No tengo Por acá Ahí tengo Heard No mal que me Devolví Heard 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 ¿Qué más tengo acá? Los mapas Tengo un locker Afuera Mentira Mentira Tengo un locker Al frente Donde estaba recién Yo creo que Ustedes me están Bromeando ¿Ves que hay nada? No hay nada No hay ¿Qué me dieron? Un Dodrio Ah, listo Me dieron Un Farfetch Me dieron Un Fearow Me dieron Un Noctol Un Chinidratini Y Murkrow Que yo creo que con Murkrow Podemos hacer Podemos hacer Psíquico 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 Murkrow Y planta Podría ser Con el Firrow Tal vez O con el Farfetch Yo creo que eso Yo creo que eso puede ser Psíquico Y planta ¿Qué creen ustedes? Igual planta Con Farfetch Está un poco hard Si no Si no podría ser Psíquico Fantasma Con el Murkrow Tomé Al Murkrow Tampoco Le pegan los fantasmas ¿Cierto? Efectivo contra Murkrow Ineficaz contra Murkrow Ah Inmune 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 a Psíquico Y Piso Ineficaz Es Ghost Y Dark También puede ser ¿Se va a hacer Naturia Profes Se decidió? No No estoy viendo Que me voy a hacer Que soy Winyung Ya Ahora sigo Entonces Tormender Pulse A ver Que guay tiene En área Esta mierda Buena Decente Esta bola Que se me hace El cuerpo Flutter No sé Que chucha hace Infrige Un daño Dentro de un área Grande El reloj De un ser Infrigiendo Confusión Ah Ya sé Lo que Alita Un puñito Dark Pulse Torment Infringe Estado Silent 96 segundos En área Grande Un Pokémon Y tiene Unificaciones De daño Por su siguiente Ataque Ya Esto lo vamos a poner Antes del 3 Esto lo vamos a poner Ahí primero Bueno Uno que pegue de lejos Dark Pulse Creo que pegue de lejos Dark Pulse Uno Pursuit Cuatro Cinco Seis Tywin Creo que es la velocidad No Es el uno Es el dos Es el tres Es el cuatro Es el cinco Y es el seis Ya Velocidad Picoteo Tormento Flutter Vamos Morí Hay un huevón Adentro Por la chucha Por lo que me preparé Me preparé Caleto Este momento Y hay un huevón Haciéndola Oh no Tengo la La rodillela La rodillela Y se va a sacar Del strike Podría ir a planta Igualmente Ya que estoy ocupado Al otro Pero con Con Farfetch Qué vergüenza No te lo Con Firro Ah Si Firro está más fuerte Que el Farfetch En todo eso Ya vamos No te lo Falta que hay un Concho sumare Aquí ahora Hay un Concho sumare Que dentro También Ah Ya listo No se no Venía a hacer Ni una Huevo Está todo ocupado Podría que Estén Fantasma Pero es que Hay Mock Ah No le pegan A mi pajarón Chinimock Es Fantasma Veneno Yo le voy a Estar más peligroso Fantasma Sí Garder Strike Lucha Sí También puede ser Lucha También puede ser Lucha Vamos a ver Si está desocupado Ropa de mergulro De esquiar Esa lo están Meniendo Este Este Es el Garder Ah También Hay un Hueón Este Está que Termina ¿Cuánto Está ocupada? ¿Cuánto Es El Es ¿Cuánto Está ocupada? ¿Cuánto Es El Es El ¿Cuánto El El Es Gracias. Gracias. Le quedan 86 de 100, no es que yo... 91 de 100. No le faltaba nada poco ese culiago. 57 de 86... No, está el pico, hay que esperar a caer el tiempo. Psíquico... 56 de 86... Bueno, todos partieron recién, WTF? Hay que conseguir la tabla de tipos. ¿Qué es la tabla de tipos? Está todo ocupado, man. Voy a aprovechar este almuerzo, me queda otro. Sería la cresta. Igual, puedo matar esa civil así con un... W... W Koopa. Este loco cree que me va a hacer daño. Mira, no me deja nada. Ven para acá, es normal. Hacen energía, bueno. Hacen energía. ¿Qué pasa? ¿Volteó? Sí. Uuuh, te siento Danger? Danger, pero está en todo bueno. Danger, Danger. Wuhu. Eh... ¿Cuál va a ser? No, no, no. Están puchando top. Cuidame. Van a venir hacia medio. Bueno. O planta, o guarder. ¿Tú te ocupas? Oh. ¿Y qué por qué sería? Wimbot. ¿Un firro? ¿Tiene un Dratini? ¿Vos puede ser Winger? ¿Un Dratini? Es un peón chile, bro. Pégate, güey. Es un segredador. Es un segredador. Es un segredador. Lo malo es que son todos los sesos frontales. No tiene ninguno como nada. Y el dragón. Dragón, 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 Marcelo. Dale, va que hoy tiro TP. Pónganle un guard. ¿Sería un loco o no? Voy a intentar encargarme de uno, ¿no? Pónganle un guard... Aquí, por favor, para TParme. No teníamos guard. No teníamos guard. Dale. ¿Sería otro? Se ha murió. ¡Se ha murió! Tengo pin guard aquí. Voy. Ya, voy a intentar llegar a la obra de ahí. No se ha murió. Dale. Viene acá, viene TP, TP, morde. Morde acá, morde acá. No, me vienen a mí todos. Me saltaron en la cabeza. Pero no estoy muy lejos. No me van a pegar atrás. Murió el civil, murió el civil. Murió el civil. No llevo. Cuidado. Cuidado. Buena. Buena. Mátalo, mátalo, mátalo. Está uno. La gano, la gano. La civil no está. Ya. ¿Y te murió al frente de la puerta? ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí, po, esto? Me la quiero robar. ¿Qué está matando al final chino de la casa? ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? Aparecí y me comí el Stun del H de frente, maldición. Te empujo. ¿Estoy aquí? Qué fácil. Seguía uno. Es pesado. ¡Clicqué, uy, clique! ¡Corran! No tengo FP, no tengo. Fuera. ¡Muy paso a casa! ¡No! ¡No! Mátalo. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Xahus! ¡Mátalo! No tiene puso eso. ¡Mátalo! ¡Mátalo! No, el exhaust es esto, Xenuar. Dilo en español, lo tengo en español. El exhaust suena como el del fuego. ¿Cómo se dice el fuego? El fuego. El night, o one. El night, tu, 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 tu. No te mueres, no te mueres, así que no se mueren. Corremos, mi amor, corríjala. Ah, buena región. Qué tan caro. Parece que no se lo vamos a devolver triste. Está buena la partida. Eso, amor, imposible perder. No digo eso. Vamos. No le he dicho nada. Sí, dijo que va a volver feliz. No lo voy a volver triste. Qué bueno, qué bueno. Vamos, Diosito, demuéstrale. Está todo bueno. Caray, Diosito, está a mi favor. Ay, Diosito, a mi favor. Ay, 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 tengo un Wukong. Ah, ya la regué. Necesito una hueá para nadar, bueno. La regué. Al toque. Cuidado, Wukong gastó ulti. Me gusta. Cuidado, varón. Sí, bueno, está haciendo varón. Wukong no tiene ulti. No lo he leído. Ahí está. Tanto a ver la jungla esperando, ¿no? Juego, salgamos. Sí, me voy a ganar. Cuidado, resi, sale, resi. Tanto a ver la jungla. Quiero que pasa la ex. Cuidado, Wukong. ¿Están buscando, güey? Sí, sí, nos están buscando, literal. La vex. Están buscando al Legón todos. Me encuentro vergüenza, güey. Oye, Legón, ya, güey. Se tiene la escurridiza, hermano, güey. De hecho, yo creo que voy a hacer ahora un cruce de latín. Aquí está el mono. No, está ahí, resi, voy. Ay, güeyón. ¿Te tiro? Qué relleno. Uy, vale, vale, vale. Ok. De lejos, de lejos, de lejos, que se lo ahorra. Ay, me raptó. Ay. Gracias. 20, bien oscuro. Sobreviví, mae. Sobreviví. Ay, 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 aguanté. Ayuda. Matémoslo, matémoslo, matémoslo. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Voy por el otro, después. Bueno. Después lo batiré en la caja. Ay, me agarro el Twisted Fate por detrás. Uff. Tiro gel, tiro gel. Cuidado que va a tirar el ulti, Wukong. Lo agarro, lo agarro si tira ulti. 120. De hecho, lo agarro. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. El real ese, el real. Ahora el falso. No, no tengo escudo, no tengo escudo. No tengo ese, no tengo ese, Wukong. Para atrás, para atrás, para atrás. Tengo ulti en 5 segundos. ¡Cuevo! No, no la vi. 3, 2, 1, 2, 1. No, no, corre, corre, corre. Tengo ulti, tengo ulti. Dale, maté a uno, maté a uno. Sí, a la Sivir, a la Sivir. Me marí. No, te curo, te curo. Lo maté. ¿Lo matáis? Buena. No teníamos nada. Dale, dale, yo lo estoy solamente haciendo tiempo. Cuidado ese, cuidado ese. Cuidado ese. No. Vaya a la, vaya a la, vaya a la. Vaya a la, vaya a la, vaya a la, vaya a la, vaya a la mae. Esto lo está haciendo más rápido. De lo demás, por favor. Pero bueno, no estáis con el Marcelo. No, le puso al fake. No, o sea, no se dice cuál es el fake. Es lo que le está haciendo con el Marcelo. Estaba tratando de estudiar. Y quedaba parado. Me estoy culiado, Chaser. Estaba con la torre, güey. Mi hermano partió en torre de botes. Partimos peleando ya. Viene dragón, viene dragón. Dale, voy a la. No, mae. No, mae. Vayan a tragar. Mae. Ups. Ahí está, se lo devuelvo, me van a matar. Viene el morde. Me voy a raptar. Me rapto. Mae, mae, mae. Tengo una así. Dale, dale. Dale, mae, pero no me dejes sola. Pero si no tengo más nada, mae. Me raptaron. Para arriba, para arriba. O sea, saca. Para arriba. No. No el que va a hacer. La pelea es muy larga, hon. No son ya. No, Resi. No, Resi. Corre, corre, corre. Corre, no más, corre. Yo me escapo. ¿No te cuento, Resi? Conseco. Cuidado. Cuidado. Me encontré, güey. No, mirándote, te fuiste a meterlo. No, le pegaron ulti. No. No, hombres. Resi, ¿por qué te viniste por acá? ¿Por qué? ¿Tú te viniste por acá? ¿Por qué te viniste por acá? Paré hasta la casa. ¿Por qué está mi base? Me quería ir. Me lo robó, me lo robó. Ah, no. No salí. Me voy a tirar una ulti. Tira, tienes Angel. Voy a tirar una ulti, mío. No, yo lo tiro a recibir nueva, Juan. O a la Ash. Juan morde. Juan morde. Juan morde. Juan morde. Págate, Fajín, Juan. O yo me salgo, Fajín. Eh, tú van un varón, parece. Tú sácate. Oh, oh. Están, están veloz. Están en varón. Yo no llego. Oh, mi vida está feliz. Cuidado. Me tiraron todo. Me tiraron todo, sí. Sí, me tiraron todo. Me tiraron todo. Me tiraron todo separado. Sí. Ya se pedió el morde. Sí, hay que sacar Fajín. Juegan en torno al red y a ver si le viene a ver. Si siguen puchando, que no lo vean los míos. Si siguen puchando, vamos a tener que ir a medio. Sí. Quiero DP por último. No hay nadie. Cuidado, sí. Cuidado, sí, están en todo. Estamos acá. Cuidado por el bush, por el bush. Atrapa, 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 atrapa. No tienes miedo. No tengo miedo, Juan. No, sí, sé que no tienes miedo, pero haz como que no te vayas, Juan. Me tiraron así, Juan. Hay que romper la torre. No, locura. Sí, ganar, otro minio, Juan. ¿Te hago algo, Juan? Lo agarro. No, no, no. Ahora sí, te voy. Le gané tres, ¿eh? Ah, no, 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 no. Ve a la Ashe, el querido, me tiró ulti. Oh, estaba travesse. Ah, Dios mío. Ay, ayuda. No, 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 no. Cuidado, cuidado, que estás ahí. Cuidado, te va, te va, te va. Te estás abriendo. Ashe, gasto ulti. Entraba. No, no. ¿Tú? ¿La matáis? La huele, cabrón. No puedo defender aquí solo, chicos. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Estoy preparado. Toma. Hay que ir a caer, hay que ir a caer. Sí, sí, va a caer. Un niño, un niño, un niño, un niño. Y nosotros, nada. No importa, Word. Confié, confié. Tenemos que pelear a ese dragón, el cuarto. Vamos, vamos, a ver si matamos a alguno. Estoy ya empezando a armar mi esponjín. Agarro al morde. Al morde, yo. Aunque sea, aunque sea. Al casco ulti hace un momento. Te agarraron. ¡Ole! Toma, te voy a verlo ya. Al morde, 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 morde. Bueno. Ahora. No hay que ir a seguirlo. Usted me lo va, me lo hacía. Uno. Corre. Cure. Sal. ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Chuva, chuva, chuva, chuva! ¡A la Sivir, a la Sivir, a la Sivir! Yo saco la Sivir. ¡Maten al Wukon, maten al Wukon! Estoy sacando la Sivir. ¡Ay, madre! No puedo, no puedo. No me lo puedo quitar de encima. Subas a alguien. Eso. ¡Rasi vuelve! ¡Eh, sí! No, pega caleta. Se están a base. ¿Rasi llegai? ¿Rasi llegai? No, es el que se llegó, es el que se llegó, ¿no? ¿Lleguai, llegai, llegai? Lleguo, llego, 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 ¿no? ¡Soltear! ¡No, no, no! ¡Sale, sale, sale! ¡No! ¡Oh, el Wukon! ¡Oh! ¡Oh! ¿Rasi gott? ¡Oh! ¿Qué es? ¡Oh! No te vayas a bajar, mae. Y que digas, Zabka, que te morí. ¡Lo matai, lo matai! ¡Dale, dale, dale, mío! ¡Que tiempo es lo mejor! ¡Dale, dale, dale! ¡Solte! ¡Por formato! ¡No se puede subir, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fíjate, carote! ¡Mata a todos, huevos! ¡Mata a todos! ¡La base, la base! ¡Yo salgo, yo salgo, yo salgo, yo salgo! ¡Sí, sí! ¡Tírale la ulti! ¡Végale! ¡Mata a los minions! ¡La ulti! ¡Uy, que no hay gente que afuera, bueno! ¿Qué pasa, muchachos, una reunión? ¡Con el otro no, mae! ¡Con el otro, con el eso! ¡Eso! 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 ¡Me dejís que destruya! ¡Qué tortura hacer esta, hueá! ¡Sí, hueón! ¡Végale, dice que no te muevas las cadenas, hueón! ¡Me está moviendo la tortura, hueón! ¡Eso! ¡Hay que tirar al dragón! ¡Al dragón, corre! ¡Limpe, limpe, 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 no! ¡Limpe, tuyo! ¡Guardé, guardé! ¡Yo limpio, muy lento! ¡Sinorilina, hueón! ¡Sinorilina, hueón! ¡Vieron lo que estoy haciendo, hueón! ¡Jajajajajaja! ¡No, ¿qué? ¡Mirante disparadas! ¡Tienes que ir tú, hueón! ¡No, no puedo aquí! ¡No, no, no! ¡Qué es! ¡Que no puedes! ¡Porque va a salir el dragón! ¡El loco trae! ¡Se va a dar un segundo! ¡Cárgate, sabona! ¡Encárgate, sabona! ¡Al toque! ¡Me vio a la cuba, hueón! ¡Ya listo, listo! ¡Es un traje de agua! ¡Es un traje de agua! ¡Caminando! ¡Murió! ¡Viene, viene, viene! ¡Ven, recién, recién! ¡Sí, viene un bugon! ¡Vamos a tener que agarrar el bugon! ¡Peleemos con el bugon! ¡Está agarrado, está agarrado! ¡Está agarrado! ¡El rey, el que está ahí! ¡Ay, un poquito! ¡Al bugon, al bugon, al bugon! ¡Al bugon, al bugon, al bugon! ¡Calmón! ¡Sone, vamos para abajo! ¡Ee, compañero, abajo un poquito! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No lo dejéis resistearse, eh! ¡No, no! ¡Gaste el maíz, perdón! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, básico! ¡Pégale, básico! ¡Pégale, básico! ¡Que yo no pego! ¡Para! ¡Fuera! ¡¿Cómo lo maté yo?! Estamos aquí. ¿Puedo venir para acá? ¿Hola? ¿Me está hablando de lo que abrió? ¿Bienvenido? Primero, dar silencio. La paz y la quietud. Se la están viendo mucho arriba. ¿Dónde, eh? ¡Mister, bácteo! ¡Oh, Mr. Me profesional puso una pared para que me saquen los amigos! ¡Oh, profesional! Bácteo, bácteo, bácteo. Ese es Mr. Me ha jugado todo su vida. ¿Veis ese bustito amarillo? No, no, no. A la derecha. ¿Ya? ¿Él está aquí? No, no, no. El de atrás. ¡Ese! ¿No es este? ¡Ese, ese! ¿Y ahí abajo? Sí. ¿Abaja ese? Sí. ¿Y aquí es ese, no? Sí. Ah, ya. No me menciono. Me quedo quieto, buen. Aquí no he hecho ya la casa, técnicamente. ¡Oh, el buen esforzado, hermano! ¿Dónde se puede? ¿Dónde se puede? ¿Dónde se puede? ¿Llegaste a pata, ahora, güey? Estoy yendo a pata, güey. Estoy yendo a lesión, güey. Yo tenía los goggles por último, pues. O sea, la TV mask. No es sensible, güey, solo. Yo no me acordaba que literal ahí hay que nadar, pues, güey. Yo no sabía que tenías que cruzar un río alguna vez. ¿Está lloviendo afuera? Uh, ¿está lloviendo o no? ¿Está lloviendo? Sí. ¡Uy, está lloviendo brígido! Dos ch... No, Milu, por favor. Dos ch... En esta parte me acuerdo que sale uno. ¿El final del otro? Uno. ¿No salen juntos? El otro sale al final. ¿Está lloviendo afuera? No, para que me reflejen todo. La cuez culiada larga, hermano. Perdona, Messi, güey. ¿Y el loco va con traje de buzo o va caminando? Sí, vuelva con buzo, güey. Es que no me ha ido bien en la vida, güey. ¿Qué intenso es esto, güey? Ya, pero me piden el pet y las partes de buzo. ¿Le has sacado caleta en los llorados? ¿Ahí? ¿Le has dado llorados, fío? Sí, sacó caleta, güey. Man, encima estoy lagueado. La cueza se queda pegada, güey. No, no, que ven, cabrón. Te vas a ahorrarte a mí, güey. No, 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 no. Cuidado, ven, sos loco. Ahí, un poquito más dentro. Ahí salió. Ah, lo viviste. Igual si le pegué el tormento voy a ir revivir al lado de él. Esto está en los silencié. Mata. ¿Qué estás haciendo tú, solo? Se no hay. ¡Ah! ¡Cuidado con ese ataque! Se está haciendo mintir en tu room. Madre de basura. ¿Dónde hay Kindra? ¡Hay dos aquí, me mintieron! ¡Vamos a hacer, hermano! ¡Oh! Ya acaba de llegar aquí. ¡Me engañaron, güey! ¡Me estaba psiqueando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hemos sido engañado! ¡Hemos dado la emoción a la tele! No, ¿te pondrán a la emoción a mi tele, güey? Silenciado, basura. No, que silenciado. Me pego un básico de 700, la huevo. Silenciado, basura. ¡Uf! Que se lo pego a mi Pokémon, güey. ¡Muere, cagá! ¿Cómo se escribió, man? ¿Entonces sacaron en Chile la Kazam del final? ¿O igual hay otro, hay un tercer Chile? Hay otro. Sí, otro del final. ¿Seguro que la Kazam es? ¿Dónde está esa marquita, mira? No sé. De hecho, no, solo que está esa marca. ¿La pusiste tú? Ah, entonces... No, no, no. Venía en el mapa. Sin el acasandro. ¡Hala, cala, 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 cala! ¿Qué pasa, güey? ¿La jirafa no la mato con esto o no? ¿Qué pasa? La jirafa la mato con esta, güey. Tiene un ataque eléctrico. ¡La jirafa, güey! Eh, me voy a morir. Buenas noches muchachos. Es lo mismo que le cante poner paredes. Oh, las hierbas están peligrosas. Cuidado con doloroso, hermano. El reflector... Uy, mi voz profesional. Oh, y aquí, qué rico. Son los problemas de realidad. ¿Era ahí? ¿Qué será acá? Chatu, chatu. Buena. Me tenís chatu. Allá voy. Allá voy. Oh, qué rico. That's it. Sí. Sí. Es que hay tiempo libre tuve. Concha, ¿no? Estás cerca de uno, güey. Oye, la última pieza... Debe salir igual. Es peligrosa. Ah, es una pieza de museo. Es una pieza de museo. Es una pieza de museo. ¿Cuánto Mr. Mimo? ¿Qué pasa? Ya. ¿Qué pasa, Mr. Mimo? Señor de los Mimos. Mira, aquí está Mimo. No creo, Plata. Ah. No, sí, no. Soy mitad hombre, mitad Mimo. Señor de los Mimos. El güeyon se quedó FK. Cleopatra. ¿Qué? La güeyonita que está ahí atrás. ¿Puedes venir? La güeyonita que está acá atrás. Haciendo... Uy, puse una pared profesional. ¿Cómo estoy acá tan rápido? ¿Cómo estoy acá tan rápido? Ah, ya. Uy, tuvimos un profesional, ¿eh, güey? Uy, terrible evento en todos lados, güey. Jajaja. Hasta en el cielo, güey. Mejorarte en todos lados. Ya han de ver mi... Farfesculiado. Soy humilde, güey. Ay, tonto. Debería tomar un chatu. Chatu, chatu. Está en chatu. ¿Cómo le agarré a un Farfes? Sí. Vaste pinche y culiado con... Seogin, güey. ¿A mí me pasa alguna de esas? Una paloma con Seogin. Una paloma, mami. Ya, pero tenía un chiquitratirio. Va a acamparlo en el sábado. Ah, no, el de alguien. Opo. El dragon. El... Uuuh, está viviendo abajo para arriba. Un chido a la gaza, güey, muchacho. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Uuuh, te traería yo de abajo para arriba, muchacho. Ahora, que mal. Todo el mundo está en mi swipe. No corréis pa' este lado, güey. Que pa' este lado estoy yo. Ah? La gaza está corriendo hacia mí. Qué chupino, hombre. Mi nombre? Diga mi nombre. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Uuuh. Tengo la tele con delay. Lo que me pasa... Uuuh. Oh, locura. Casi me ocurre, güey. No, 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 no. Uuuh, bofet. Mitad hombre, mitad mimo. Así es, ¿no? Me refleja mi pajarraco. Corre. Corre, pajarraco. Ay, ya se la gaza en primero. Es lo que se tira al cuerpo mutuamente, ¿no? Saca la hueá por refleja la basura. Tengo corneta. Ay, qué saco este. El reemplazo. Yaaah. 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 El otro logo se demoró como 10 minutos. Y yo entré... 15 y 15... 12 minutos. Ascorbio no tiene, ¿no? Eh, ¿quess? No creo. No me voy, es que me quedó algo, weón. No. 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 Petal Groove si tiene. Se me quedó una hueá. Sí. Nooo. Algo no te has que detecte al principio. No, no tiene que ser acá atrás. Tiene que ser aquí en la pirámide. Arriba, la salida de la pirámide tiene que ser en una esquinita que no revise. Ahí está, un Mr. Mime culeado. Siempre hay una pared, ¿eh? Mr. Mr. Mime. Oye, ¿sale? Sí. ¿A ti cuando tú decís que no te daba con el... Con el Magneton? ¿Con sueldo? No, con el Magneton. ¿Era cuando lo tenís más 50 o más 20 por ahí? Más 30. Ya, más 30. Cuando tenía más 50, me sobró el daño. Pero estaba a nivel 160 ya. Pero tenís... Me había matado a dos ríos, pero tenís... Es super safe. Porque atrae los pegas al piso. No... Puedo maravar la sica. No se le voy a morir, señor. No se le voy a morir. No lo cobro. No lo hice, bueno. ¿Veniste el loquido al final? No. ¿Le ha tenido una oferta seria? Una oferta seria, ya, me vine a lucha Oh, al principio te va a costar ¿Por qué? Esa era el juego normal Ya, pero al principio Pero espérate, vos no me tiréis mala onda, vos viejo Déjame agilidad primero Después un ataque en área Gust, ¿qué? Un tornado para adelante, ¿no? Fantástico, sí Aircúter Aircúter Aerial Ace ¿Tienes sacado el Tratini? No, no he sacado Es mejor que este Mejor que el Firrow Sí, he pegado mucho más Sí, claro No, no es verdad, no es verdad Ya, conchito, mal El Sony me dijo Me voy a probar un poquito No, no te tomo Ya, pero es un igli, por favor Qué onda me va a hacer esa, güey Te tomo una squad Después de tomar los cofres Hasta el 60 nomás Vamos hasta el 60 No, ahí no existe No sé, por ejemplo Un Tanjiro que sea al 100 Nada, un Tanjiro Oh, un Ibi Qué hermoso Un Ibi salvaje No, 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 no El poder culiador que hizo Cuidado No, le piqué a los guantes de arriba, por favor Le pegó, por favor Listo, me morí Gracias por el tip del Tratini Vamos a matar al Tauro Vamos a matar al Tauro A ver si Pa, su corte por la mitad ¿Tienes cortado por la mitad? A ver si, dime Uh, qué rico Concha, tu madre Que hay gente aquí Seguro, güey de Grecia Cuidado Uff, se le pegó a todo el mundo Teddy Ursa Teddy Ursa Teddy ¿Por qué nadie me advirtió esto, güey? Es que se da mucho Voy a conocer de qué Le tiré por el otro lado Me matan Se meten al cuerpo a mí Hermano, le pegó a la verdad Tauro, eso no me mentiste, carlita A ver si no le pegáis Uh, el Pokémon culiado malo, güey Cambia Ya lo paralizan Cambio de sex Córtalos por la mitad, por favor Concha, tu madre Uy, está muy peligroso esto Se meten al cuerpo Aléjate de ahí Aléjate de mi amor ¿Es lo que estás haciendo? Entre Poké Ay, que sea bueno No No, no Perdona la de vida Uy, a estos le gustaron un poco peligrosos, ¿no creí? Oh, lo pone peligroso ¿Es que así me pasa? ¿Es la canción del señor mío, güey? Todos los ponés tienen su canción El señor de los míos Sí, patrolear Si, patrolear el trotinista piola, ¿eh? Pero patrolear Eh Eh ¿Quién hay que pensar? Ay, los porigón con que chulo Yo voy a matar los porigón, güey Ya cagué, güey Ya fue Ven, por favor, si no se preocupen Toma tu rollo solar Le fallé No se ve muy castigador este latini No se ve nada de castigador Los hadas son inmunes contra los dragones Sí Sí Ah, listo Ah, le estoy pegando un conejo No Me contarán te, güey No sé si está En Petrocrub salen puradas, ¿no? Sí Salen 2x Te voy a quitar el metan El... Ah Eh, ¿cómo se mató este conchito, güey? ¿Eh? Magneton, güey Ah, con el magneto me maté todo ahí Ay, qué padre No se ve si va a sacarse, ¿no? De la casa Pero ten cuidado Los 2x son... Peligosos A eso le voy a cruzar Que no hay que tocarlo, ¿no? Tienes que pegarle Porque si no, te dejo tomar el cofre A esto no hay que tocarlo, güey Tauro 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 está No, se movió Pásale, Peggy Pásale, Peggy Shiny Dratini Aquí me estoy diciendo que si podéis pasar sin tocar el... Sin tocar el... Sin tocar el... ¿Está bien? ¿Me entiendes a ver? Eso no lo dejó, tengo que matar a los 2x aquí Y yo tengo que ganar a ti Me decía, hay demasiados pokémones cerca Ah, tiene un slampo Es de karate, güey Se me pega fuerte Dos Wigglytuff Que no les pego Por cierto Gran idea Hermosa idea Maravillosa idea Ah, esto es lo que no pegando el dedo Parece así, ¿no? No Esto es la guitarra Bueno Bien, amor Ganamos Bajar y besar el... Bueno, amor Sí Yo le dije, Diosito está a mi lado Ganamos Sí, bien Trapeó el Dauphin Chansi Me hice un cuadra aquí, amor Y el Wukong tiró su rende Y no me dio el penta El desgraciado ¿Con qué estabas jugando? Con Jinx No, no, por favor ¿Por qué? Jinx with Jockey No, ¿cómo que? Ya en esta cosa de profesor Me sale que estoy loca por Jinx ¿Por qué está la mano más? No ¿Por Jinx? ¿Solo por Jinx? Bueno ¿Y por mí? Y por usted también Ah, re lindo Chao ¿Qué? No, pero... Chao Chao Woman's Uy, señor poli... Señorito Señorito Misieto Absolutamente todo Nos bube mis armas de ataque Corre Ah, pero el poli... ¿Es normal? ¿Es normal que tiene ataque psíquico? Sí ¿O es psíquico? Es normal No le voy a pegar con el musculo, decís tú Ah, si le pega, eh ¿Fuerte o no? Uh, casi tenía un hiperbide en la cara No, el dito ¿Cómo queda el dito en el piso? Quiero aplastar en el suelo No pisas tan lago ¿Por qué el metal le gana a las hadas, güey? ¿Qué me explicas a ver? Ah, ¿nunca he visto la encanida? ¿Nunca he visto... ¿Concierto de película? ¿Maléfico? ¿El espejo tenía borde de metal? ¡Pum! ¿El metal que malada, po? ¿Es de Kriptonita, güey? Sí, güey Sí, güey ¿El metal que malada? ¿Un dito ahí pegando básicos lo veo? ¿Wordel Pog? ¿Ese dito no te pega? ¿Tú? ¡No! Basura Un dedito como que... ¿Qué esparraba del piso, güey? ¿Qué vas, adito? Ya, blu, ni se transforma en mí, güey Ni lo intenta, güey No le pone nada de voluntad ¡Conchala! ¡Los mí, mí! La tercera... Bueno, no está en la misma, pero... Obviamente eso me manda en acroba, tú, güey Necesito Kri... Kriketun Tuggeti Te dio el Sakindra Kriketun, güey Sí, pero es que esa vaso siempre está llena Fula, güey, ¿pog? Fula, tío Debería meter un kilo, Kach Kach Ah, ya lo mejor, podemos decir Ah, sí, es verdad Hoy caminamos y un daida Y si sale un amarillo, se lo robáis Y después te vais corriendo ¿No te falta el amarillo? ¿Y si te los dos amarillos te tienen que matar bien? Yo no he ido nunca, o sea... ¿No he hecho las dos de Kriketun? No No, aprovecha, güey Ojalá te lo hacieron Había que hacerla antes Tengo la chine de la tinie ahora, tengo a chine de la tinie Bueno, Nicola atrapé chine de la tinie ahora ¿Lo trajaste? Sí, güey Cuánto va atrás de esto? Te forraste Lo voy a evolucionar ¿La tiene de Dragonite? No, la da al menos No llega hasta la tercera Oro, oro, güey, peligroso, güey Son gente bastante peligrosa Siempre va a regresar, el no la pina fue eso ¿Cómo conoces? ¿No le has cuidado? Matenlo güey Si me tengo que regresar me va a morir ¡Oh! ¿Estás bien? Oh no estoy bien güey, ayuda Venía por un pasillo con esto me mataron al Poké güey No tengo nada para girar me va a morir Me comí un hiperrayo conchito en el hocico ¿La pichas para esta basura? No, por los malos que he tirado Creo que vienen más de estos güeyes Wiggling Wiggle tough Vamos para atrás Vamos a sacar el Wiggly y la vaca primero La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola, vaca Lola, vaca Lola, vaca Lola La vaca... Y la vaca no vino Matenlo güey Tintin, tintin, tintiri-tin Tintiri-tin, tintiri-tin Vaca Tu-tu, tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu Egui me matando, lo está atrapando Lo veo Ah, estás Pollito Ando con Scyther Estoy misiando todo Y no me di cuenta que está misiando con la chucha No le ha agradecido también Pensé que era pasivo No lo había visto El loco se va a pipipipipipipopos Ah, se puso a dormir el conchito Lo vi como se tiró a dormir un día con él No, no Se ve a mientras termina así Está bueno La ventana de misiones puede ocultarla porque tiene la regla derecha por si le molesta Ah, ocultarlo para siempre Y agaché Y si lo sé, pero Pero te molesta más a ti No le hice ex a cangacán, gracias ¿Voy, Rocío? ¿Estoy jugando? ¿Estoy jugando a este cerebro, no? ¿Por qué tiene que ver Rocío con esa segunda pregunta? No, 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 no No, 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 no Estamos todos locos Llegamos a la parte de luita Conchetumare Cuánta gente vive aquí, güey Uy, quererte persona, güey Me quedé a un hombre musculoso aquí Me quedé a un hombre musculoso Las listas son peligrosas Ah, pero las listas son en la escalera Se va re chill Se puede subir, tirar full CD y bajar Me quedé a un hombre musculoso Y ya está No, 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 no Otra gente gay ¿Será hombres musculosos? Muchos hombres musculosos ¿Arriba salen 4 o no? Ya se me quedó algo atrás Ya empezamos con esa historia ¿Eso fue el macho que trae? ¿Eso fue el macho que trae? Deja pegar patada tu abuela ¿Vale? ¿Vale? Ok Hay dos veces Ah, es que hay dos por y un Pero dice que me faltan 6 para terminar ¿Dónde está el resto de personas? ¿De verdad me pase? Pasaste una vandal Probe, supo que el tiempo prestado a DVD pasará a ser una mecánica base y no será necesario que pase la per... Oh, que buena, buen Para que se dejen de campear las asquerosas... Buena noticia Y ahí tengo mi per... ¿Qué necesito? ¿Por qué me quedan 4 si me dice...? Ah, y si me dice 4 Oye, me asustó Por primera vez en la vida de que juego Pokémon me salió el mejor gelitin con los mejores devoto tokens me salió... Me forré de una ¿Qué te salió? ¿Vale? Vamos a tener problema Ahí debe de haber algo bueno a ver Algo bueno a ver Llego Kriketot Kriketot Uff le paso mi pajaraco, Juan ¿Por qué salimos aquí? UUUUUUU Cuidado, Fierro Más, más Mejor está Ojo Bueno, fue peligroso No estoy en medio, güey El Poli Gondó me hace cagar, güey Kabuto no tiene Ques no Kabuto Isla Sí Kabuto Kuespo Y la de los Skarmory Y hay otra que tienes que matar No, pero me refiero a la que recoger cofres No, no, no ¿No tiene? Tanjiro tampoco tiene para recoger cofres ¿Por qué no? Es peligroso Entonces nos faltaría Kino Lick Island creo que también tiene, ¿no? Sí Tiene un prestado de secret existiendo ¿Cómo? ¿No crees que me voy a poner como mecánica base? De hecho no ¿Qué me la cambias entero? Oh, te salió un ghost con los tokens, güey, buena ¿Cómo está su cricket en Chini? No sé El loco que está ahí con su nuevo, güey Ya, terminamos Nos vamos de aquí Stephen Lo logré Creo que a Stephen no le importa Que lo había logrado Voy a usar Stephen Stephen Hawkins Oh ¿A qué le tengo que contar de mis logros, güey? ¿Y Fearchill también tiene nada? Sí 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 Señor ¿Por qué no se entra? ¿Dónde están los Onix? Ah, no lo acuerdo Tienen que pasar por los Gliscor Sí, primero Gliscor Onix en el último piso abajo Fútbol fans Ten cuidado, sí ¿Por qué? Porque salen Estilistas Ah, a ver si la mata más Estilistas Ah, sí, ¿no le andas? Gliscor No, solo 100 Poké Pero poné tele Oh, ese loco le vendí Le vendí el Firro Mira, andamos hablando en Firro Compramos ¿De acuerdo? ¿Está diciendo gracias? Sbx Oh, este amigo Un novato Toma, amigo Me imparte un regalo Está riendo un dodo No, ayuda a los nuevos Dame traje, por basura Ey ¿Qué haces al piso? Seguro, está lleno de nubesculia Aquí se van a matar Por una super Si es que alguien está a 4 metros El totem de Noe Le va a dar el aura Y después de 3 Se abre a 24 metros Alto Nerf Silver, tíame traje Oh, olvídalo Baja la escalera Bueno Tírate por la alcantarilla abajo Eres bien nuevo por acá El juego hermanito Y luego no se va a bajar la alcantarilla Listo Nooo El luego tiene un Ahí llegó Toma El luego tiene un 2 Agarra la falwean Corre Ya, surge Espero verte adulto Espero verte adulto algún día Amigo Ya Ahora no lo tengo Nada más que hacer Pobón ¿Qué me compraron? Me compraron el yield Qué rico 100k 100k Gov A ver Espero No hay Gov No hay Tengo 2 val Tiempo prestado en mecánica base Pero su perk Pasará a aumentar La duración de sus efectos No, pero acá hay useless Yo creo Porque al final Si descolgáis a alguien Y los primeros 6 segundos Te protege Una mecánica base Que es cuando en realidad Te tunelean De qué sirve Que dure 15 Al final Yo creo que no No va a ser muy útil Ahora Ya corriste Oye, te da level Hacer las quests Te da un poquito Uy, subir el nivel No me da cuenta ¿Qué? 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 ¿Cómo? No traje el anillo Lo puede ser La wea es crazy ¿Qué? 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 No me siento tanto el dinero Siento las piedras No me siento tanto el dinero A ver Tengo Una, dos O sea, una Una post Se agarra Dos, seis, siete, ocho, nueve Vale, por cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco acá Más o menos Ayuda, ¿qué pasó? Cuarenta y cinco acá Sí, sí Puede ser ¿Qué pasa, Jair? Y me dice Christian El barso de curioso Qué bueno Hermipoló la concha de tu madre Tiene raro La ruina también se fue Y sobreenergia Los quita Y está bueno Ya los basura Puras mejoras para ellos Muy bien Tengo que ir a atrapar Raichu Y matar Raichu Uy, lo que sí siento Son las A ver Cien No más Vuelve a revisar Si está el resto No me rellenís más Por For Oye, ¿cómo tomaron la fogata La bomba del monstre? No está Un huevos No está No se estaba Pero lo tanqueamos Lo matamos Y me pasamos Lo tomamos Ahora lo ponen La bomba del monstre Pero no tengáis miedo No, es que me hizo pico No, tengo miedo Yo creo que no lo voy a hacer Ya fue Ya fue Ya está El pente ya se ha retirado Ya Después viene el sol Después el sol es mi tacho Y ya No, me voy a retirar ¿Y yo qué? No, que se están retirando Yo no Mira el pente De hecho No, debes hacer cuenta de esta mina ¿Ve qué? Empiezo aprovechando de cuenta de esta mina El 3 Herculean No conviene más Que no haya gente Uh, Espirro en Premier Val Del Cera Vamos a tener que atirle a Espirro Pues muchachos No sale No No No, después voy a ir ¿Qué pasa? Estaba entre los viejos Una paloma guleada No, lo que me hace es bueno Ya habría 35 No te han mandado a pide ¿Cómo no he ido a pide? Yo te lo llevan Está lleno de eso ¿Puede? ¿Ya dónde le he leo, man? En... ¿Cómo se llama? ¿Tri que tú? No, yo también te hice ¿Tri que tú? 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 No, 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 no. No, 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 no. No ha salido ganar, manito, todo duro la vida No, sí, me ha salido ganar. Lo que estoy acá, pues bueno, no está, güeya. ¿Conchilvane no me hagan nunca? A ver, no se ve nadie Si no saben tantos rechus Vamos dentro, vamos dentro, corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Estás broma? Sale Pikachu, broma Rambich Eso Eso Ahí viene perdido, son de chucha No, no tengo super, se le regalé un noob No puede ser ¿A que quiere tirarle? No, Onyx Le tiré una la regla a pasar No hay chance ¿Por qué no se revivió? No te vuelves de verdad No quiero salir del juego, ridículo ¿Cómo quiero salir del juego? ¿Estoy cazando? ¿Qué preguntáis, weá? Se me está matando cosas ahí que me preguntan si quiero salir del juego No, weá Ah, de estas ovejas culeras necesito ¿Es un rechus? Oye, muere Oye, muere Oye, muere ¿Tienes Dily Kachampon? Ah, ya me guardé de esta con... Dily Kach de Raichu tengo No está muy parecido ¿No tiran letras chinas esta hueá? viene uno atrasado para variar no me mató, todo el agua es menos rechu lo podemos ver, adelantar a un faro ya que estamos ya que estamos los rechu estarán ocupados ¿qué pasa? esta lluvia de hues 3B ahora no tiene solamente resistencia durante un segundo ¿what? ¿chungo también lo nerfearon? justo ahora que empecé a usar chungo igual me lo nerfearon no no la verdad compadre Este es el Remax Creo que no se llama chungo Ya se ha habilitado Sí, se llama chungo Como que en latino le cambiaron el nombre Fajador ¿Cuál de los dos peores le voy a tocar? Chungo, bajador Malísimo el nombre Esto como quedó como chungo al principio Moriste peor Chungo Hola, trape Con 168 ¿Qué pasa? Criquetun 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 Yo voy a estar hasta mañana Rai Chubon Ya fue Yo sé que no tiene que ver un Rai Chubon Se está haciéndole asco la we ¿Qué era lo que quería decir? Pero en la daily Es que me sale daily ¿Qué le daily, cachubon? Le salió Rai Chubon Yo lo hubiera tomado Pero me faltó tiempo para meditar Yo sabía que estas guas siempre están llenas Cuesta matarlo Es un hueveo El Rai Chubon La verdad Luego atrapó un Seviper Con 5v Se vaipa Se vaipa Se vaipa Chaaaaaaaaa Fuck ¿Qué va a boco? No sé que yo oí la película Solo que no se ven en la abriga de la un padre No, en la abriga de la un padre No, en la abriga de la un padre Que no se ven en la abriga de la un padre La verdad ¿El problema? La abriga de la primarcial Voy a armarfo 25 acá Está loco Manu ese Cuarenta mínimo Cuarenta un celular Ni que fuera la vida real Me cuesta un día hacer la basura Tampoco Tampoco Remix Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Ah, usted debería llevar Dios No, no Yo soy Dios Oh, como ya está Ay, bueno, voy a hacer por el lado de Mexto Ah, no, que me dele O sea, me dele Que ha hecho un trato aquí en Valencia ¡Qué lag de mierda! Oh, sí, está la super leyó Oh, estaba justo reviviendo Casi me voy al cielo Bueno, a mí tanto Me gusta esa gravedad ¿Qué es Malagazán con Charalora? O sea, la lora Estaba analizando, no me diga eso Para azul No se me va a cortar la luz No me voy a dar la empresa eléctrica Bueno, cualquier excusa cuando se corte la luz De hecho, lo real es que se cortó la luz Porque era un día full normal Estaba lleno de Twitter diciendo Ya, ¿qué pasó ahora? Hacía mucho calorcito Está muy despejado Oh, ¿sentieron eso? Hola Oh, los terletruenos que hay, conchetumare Son truenos Eso es mi hermano No son nada cohetes Trueno, güey Están con los audífonos ¿El trueno? Escuchalo No, azul dijo que conchetumare se me cortó la luz No, no, no Chao, muchachos Allá voy Me tronó la olla Ah, pero bueno, yo pienso que esta güeya de Porque cuando estáis volando igual suena así ¿Qué? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Pero tiene una actividad el sonido ambiente, güey Qué impactado lo que hiciste, güey Yo sí, pero... ¿Pero cómo suena, güey? Es como un gato ¿Qué suena que suena así? ¿Cuando voláis fogón? ¿Aca en el juego? Oh, dime que por favor que lo dejen en el TC, güey No, no lo dejen en el TC No, no lo dejen en el TC, güey No, no lo dejen en el TC, güey Necesito un poque para nadar, güey No ¿Quieres usar polvo? Me pasaste ese, pero lo dejé en la casa ¿Por qué pensaban no lo voy a usar? Payaso, no tengo otra yo Ándale, güey Ya, me compré un poli, güey Me cago en regalitos con safari El loco me lo agradeció Me jodieron un regalo a mi Oye cuando abren el safari nuevo ¿Cómo se llama? ¿Pokepark? ¿Debería ser esta semana? O cuando tenga mi chino y firro por favor Por darle todo a todo el mundo No, no, no Si, igual siempre soy en ese momento En ese momento robarle todo a todos ¿Pensan eso los políticos? ¿O siempre esperan este momento? En ese momento robarle todo a todos ¿Quieres decir? Luego lo buscan Voy a hacer otro huevito Azulita Azulita Voy a jugar con la lluvia ¿Cómo jugar con la lluvia? Ni siquiera es tangible Estarling tangible El estadio se puede nadar, ¿no? El estadio se puede nadar, ¿no? No, no lo compré ¿Te compraste un estadio? Sí, pero no tengo para nadar ¿Qué haces de nadar, güey? A ver, puede nadar, güey Va a ser la de aquí, ¿no? Está todo el lugar, ¿no? Raychus Necesito saber dónde están todos los raychus No, Pikachu No, Ánfaro No, Oveja Esculia Me llama borrachita Que la lleve Y apenas son las doce Sí Luego está esperando a ver Si le tiro a algo Que seguramente quiere capturar Está esperando que lo mate Para decirme algo, güey Se fue, güey Raychus, por favor Pikachu Lleva a tu papá A tu papá Mira, güey Un puro raychus En todo el lunes Mira, güey Caminé con 500 metros Toma, chuche Toma, chupete Tus corná Me va a matar un montón Me va a matar un montón Me va a matar un montón No, me va a faltar muchos todavía, güey ¿Qué se puso de matar? Me va a matar otro lado ¿Dónde es? Ojalá no hay nadie allá Si no, va a tener que dar cae ese, güey Ah No, sigue tronando Sigue tronando Respond de cofre, ¿verdad? Conche, tu madre No, hoy te pido a chamamute Voy a buscar a la escuadra Te voy a hacer caso ahora Juan Voy a buscar a la escuadra de chamamute Morí ¿Verdad que yo me pierdo en la escuadra de chamamute? Sigue sabiendo por dónde son Los caminos Este problema es que no vuelva a salir de aquí A ver Dale, basura No tengo el agua para nadar poco, padre ¿Esto en el agua el quino o no? ¿O si en esta parte no va? Tienes que hundirte, güey No, me voy Ah, pero igual si la compro no me serviría Tengo que ir para allá, para arriba Bueno ¿Qué te vas a hacer? La wea de agua nadando Literal ¿Qué te vas a ver, lo que? Nada La compré de nuevo la wea para nadar, güey ¿El stachu? Nooo La aleta, güey No, arco, y tú sabes Ah ¿Esto abajo no va a ser de nosotros, güey? Menos que el anterior, ya, me da esperanza Nooo Y más encima me doy un paso en falso, güey Me caga brígido, güey Tengo que vencer todos mis pasos, güey ¿Y si me tiene una pota de velocidad, güey? ¿El PKG se descarga o el navegador? Ya, güey Falta respeto Se descarga, güey Se descarga, güey Por Steam 25 mil pesos ¿Pero? Gente, compro sus cofres plateados Cofres de plata, cofres de oro compro Traen de que esté cerca de Chamutisi, por favor Oye, la misma wea de dealer... Ah, se conectan las weas de dealer, mira Con la de rato hasta allá Aquí, hermano, se me va a cortar la luz No Ay, no, por favor No tengo ganas de que se me corte la luz, güey No tengo ganas de tomar eso, güey Ya, pero anda descargando tus weas, güey ¿Sabés qué te va a pasar? Carga tus cosas, cargate una serie ¿No te quiere ir a mi bien? No me quiere ir a mi bien Sí, igual tengo sueño, güey Pero no quiero decir que quiera que se corte la luz, güey El de Atini no es mío, Nicole Detente, por favor Era una... Una Dungeon que me lo pasan No trape ningún chino de Atini No, yo me la he querido, güey Puedes detenerte Nicole Nicloé A ver, se descuide la madre cuando tiene que hacer Hackear a vos Tu cuenta culia esa Tienes de las Y con eso te va a jaquear el banco Te va a dejar vacía Qué rico ¡Ey! Una cuenta de banco A ver si la dejó vacía a ella Nada de malo, güey Si ella me dejaba vacía a mí el problema, güey ¿Qué salía de aquí? Ni siquiera... Ni siquiera haces eso, güey Ah, conchitumare Puro payano Mi tendón, güeyón Siento como sigue tronando Esos tronados están cayendo por el derecho en tu cabeza Yo no los escucho, güey Hermano, están tronando pero pa' tu lado Pa' tu lado Pa' tu lado el mapa Uh, helado Uh, helado Ahí escuche A ver, está en chill Pa' Ya Déjenme Déjenme salir Están vendiendo un chinearbo, güey, cómpratelo Uh, ¿a cuánto? Bichos culiados Arrincunados Ah, listo A ver, siempre aquí son chinearbo con conter a malefico, güey Ahora puede fin Chachos, este servidor ya fue Uy Si, me ha ido re malo, güey Ahora paro un Chini Machamp Nooo Ahora paro un Chini Machamp, Chini Fera, Chini Charizard No, Chini, eh, Fera no ¿Cómo que no? Me puchó pa' atrás mi Poké Lo vi delante del TC, güey Sí No, no No, no es chance Lo vi del TC delante, güey Sí No, no De hecho el Vodok le dije Vodok entra con los ojos cerrados porque es un Chini Fera, güey Que no se corte la luz Que no nos roben los dais, güey Si corte la luz me va a morir, güey No hay ningún cofre de Gabón Ah, trae aquí No hay ningún cofre de Gabón No hay un cofre de Gabón No hay ningún cofre de Gabón Pero no no hay ningún cofre de Gabón Julia o solo voy a copiarlo y voy a pedir tu mensaje porque sea más estiloso tú tranquila que yo te di me trajo a Saffron te voy a cagar hoy me trajo a Saffron creo que no necesito ir al safari por si pasa Foxy ¿quieres que pague para entrar con un cofre? la cual es que pague cuando me pasen un cofre no pagar para ver si hay uno hermano como llueve se le rogó a llover por origen si oye ¿cómo te cambiaste de casa? he echado luz parece que no vivía donde vivo yo ya ¿está en el mismo server o no? está en el mismo server no estoy sordo hardman porque yo creo que es la lluvia más grande en los últimos 20 años podría llevarse aluvión ¿cuánto rato te pega el la-díado al piso? bueno, sale y esta parte no se puede hacer esta es como el avario de este oye ya ¡Ecans! no por favor ah es que no me deja volar ahí escucho no aquí está soleado que hueá esto es soleado el mago se larga a llover se me va a cortar la luz por la chucha no quiero jugar voy a dejar cargando hueá y también se corta la luz hueá ahí culado tercer mundista hueá todo por el presidente este culiao que llueve y me preocupo que se corte la luz gracias presidente ah verdad que me pasó un penote loco se había olvidado peno el lego que está devolviendo el el glali oh deje su peno creo que cámbiate china por botella tanto eh canso me parecen los chabocos chaboco paradise que no se corte la luz no se corte la luz no se corte la luz hermano estas jugadas son muy grandes oh se murió un loco en los nocturne se había caleta derrotado haciendo cabeza ahí el targaba y le puso el cuerpo el targaba y le puso el cuerpo tal vez la luz el fear 13x5 3 Ya pero tiene VO de 3,3 que acá, pongo A ver si quiero estar vendiendo eso Esa hueá son como 300 diamantes No es mucho Me voy a usar a ver No estoy seguro si es por aquí la madre Me dijeron que los... ah si por aquí están haciendo su fotibol Acá venga Yo tengo un sueño que te ponga un chinitangela ¿De Dream? De Dream Yo tenía un chinipillo de sueño, no me acuerdo Tenía como 10 Intento El proyecto El proyecto Mike, llena Mike, llena ¿Llena Mike? Bueno amigo, permiso de abrir un cofre En la cara, no se si le moleste Me dio 4 premios ¿4 premios? Si El cofre en la cara como que lo estaba vendiendo Jajaja Oye que hueá esta brígida la lluvia El loco no se lo vendió a ti? Oye hueón No, no me lo vendió Oye hueón estamos saltados Te va a cortar la lupa hueón Me despido antes eh Estén bien No, no, vamos a seguirme te A ver si me ha tenido todo descargado Espérate un poco y te voy a ver Ah pero te va mejor los crobat Este no es el que dijo entonces Porque estos están los goldbat Habrá otro más abajo? Me dio 4 premios que rico Y los hueón que impactado Jajaja 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 Hubo chai moca aquí verdad Este es el camino Este camino donde lleva hueón El camiii Este es el camino que va a los Gengar No hay aquí donde me mando un hueón Hay un cofre igual Es para tu lado Si hay otro cofre para la corteza El camino Ah cofre de oro Que lleva hueón Si hay otro cofre para la corteza El camino Ah cofre de oro Que lleva hueón Ah Creo que está ahí Flick y magma Ah 3,3k de diamantes Ah esa hueá es distinto Pero íbamos 3k 3k No pues ahí son 30k No hay chance de comprar una hueá al que no se supone Ah no 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 mi perrito está asustado Venga mi roto Que no es la hueón Ay Se cae el cielo Como hueón Ay Acurrucate 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 Cuidado que me paso Copo Copito corre Y que hay para el otro lado Y que hay para el otro lado Ah por el otro lado está la cueza O sea que no conozco estas cuevas culiadas Ahora de suerte llegué aquí No se ni como No se ni como Acurrucate Acurrucate El camino Que lleva Belén voy a no saltar ay que lindo perrito déjalo con chulo madre déjalo está calentito ay debe tener valor a perro está de perro mojado se está lloviendo no está seco se asusta con los truenos tu perro está de perro mojado ay son esos perros coleccionados que se asustan con la web de año nuevo que paja conchetumare perros culiados inferiores perros culiados son terli inferiores que los buenos estén en un nivel auditivo de origen perros culiados son full hueco hey weon estoy streameando, voy a tener que cortar respete respete jajaja corto la cuestión del disco jajaja jajaja amigos corren que te matan uuuh que encontraste? porque se mata un chino y jorsi antes que ruido ahhh que vienen los cro bum jajaja jajaja venga una bola jajajaja por el que lado está dorizal? jajaja ¿por donde se entraba en esas cosas? jaja jajaja Ahora hay tierra compadre Ay compo weón Ay weón Es que no esta lloviendo Creo que estamos en el server Pero siento los trenes al fondo Este es un Mr. Mike por cuanto a Broke ¡Almaid! Ah, está asustado este guarda Ya está ahí Está ahí grande Creción, carajo Pero la trolley ¡Ay! Pero por qué... Ahí sí, Conchetomare Ah, ese fue mi amigo Conchetomare Ven amigo, voy a apagarte Ah, estoy guardando esto ya Ah, igual Zoom, aventurero y todo eso ¿Te podía ahogar en pxg? Ah, igual la tiró al toque La roclea No, lo podía ahogar No, Dorisal ¿No te fuiste? ¿No viste 4k por tu cofrecito? Por tu info Bueno, pero corteo, ¿no? Me metí a las cuevas y... Encontré que fuera plateado Ahí estoy lo que voy a montar De la caja de mi hengar Las palmeras estoy listo Gracias, me decimos que ja... ¿Togué un papelito? o un papelillo se aprende y sorprende ¿qué hay para el lado de acá? nunca me venía acá porque por acá no hay Cuespo, entonces no conozco ¿qué hay para el lado izquierdo de la Cuespo? robots robots hay una baja una baja del mismo piso de la Cuespo ¿y para la Cuespo abajo hay más cosas todavía? ah, no, y subí ¿qué más cosas weónes se me olvidó? ¿el Interreglamenturero? ¿estoy teniendo el Interreglamenturero? ¿qué viene a hacer acá? no sé no sé, tú dime me metí a buscar cofre weón, de chucha ando me va a devolver y encontré uno de cada uno no lo sé tú dime se me está chupando la vida weón vale, morito, tenemos acá ¿qué es el set de Mergulo? el set de esquí ¿no es el set de Mergulo? ¿qué 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 es el set de Mergulo? Peros Altarias, por ende, me sirve a comprar un poco de botes. También pude comprar 15 de mentes para servir, me retiro hasta el siguiente mundo. ¿Cómo se va a tener B? Puede ir. Debe poder venderla bien, en otro lado selva. Oh, que detalle helado. Selva auto-rauto. Hay que chequear el helado, el helado. Todavía no se haga algo así forrador, forrador en las Dungeon Ketchup. Deberían darme algún regalo como de 30, 40k. Oye, compadre, la vida no es dinero. Es que el dinero lo puede todo. ¿No creí? El dinero todo lo puede. Te puede comprar incluso a ti. ¿El dinero? Sí. ¿Viste? Te puedo comprar si yo tuviera suficiente dinero. ¿Qué? De hecho, creo que en este mismo momento te puedo comprar. A ver. ¿Cuántas veces? ¿Para qué me va a servir? Ofer. ¿Yo? ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir? Dime un par de huevo. ¿Para cualquier cosa, Bob? Si soy súper útil. ¿No va a servir? ¿Te compraría basura? ¿Puedes ser vos millarte? ¿Para decirte vos soy mío? ¿Ya ves de compro? Tenías que hacerte lo que yo te diga, Bob, ¿no? Sí, pero barato no te va a salir, Bob. El dragón escale, eh. 20k ya. Yo creo que me voy a comprar un jeque árabe. Sí. Es un masco. Te la va a poner, Bob. ¿Estás dispuesto a eso, Bob? Sí. Ah, viene con metido. Pero bueno, es estratosférico lo que es ahora, Bob. Entonces te la van a estar poniendo, Bob. Ya, pero es estratosférico, Bob. Nadie va a saber, solo él. Ya, ya sabemos nosotros, porque todos los cabrón electrónicos. Si hay alguna vez que te compre, te la van a estar poniendo, Bob. Si, de repente, un día o otro va a ir millonario. Sí. Porque te la full pusieron, Bob. Uy, hasta no las vendo ni cagando, que soy hueón. Ya, ahora hay gente que se la ponen gratis, Bob. Ya, son hueones, Bob. Por eso estaría bien, Bob, Bob. A ver. Dale. No, Bob. Tienen bastante tiempo libre, muchachos. Se la diga esta, Bob. ¿Por qué las venomas están tan baratas, Bob? Por eso... No. No, ni las compras son de boón. Tienen que comprar un... Dagnar... Ni, ni esa persona te sirve, bro. ¡Cómo llegó ese guano hasta acá! Igual si queréis salir al lado de la cueza y en la cuerda A ver, después te pones por el otro Cuánto nos lo quedan, mi niño Ya no está llegando Puedo decir, muchachos, me gané el quino Y le voy a preguntar, ¿por cuándo lo puse? Ah, porque no hay nada ¿Cuánto estará bien el lúgido, güey? ¿Cuánto estará bien el lúgido? Uff, no sé Está, pero me dice 70k, la buena Bye No, le voy a decir ok Go, te, se Que se quede esperando de para siempre Puro imbécil ¿Es una que me quieren hacer perder el tiempo? Me dan rayo Chiquete gente, gote 6 es lo que está diciendo en suerte Calma, me estoy cagando a uno Estoy comprando un lúgido Jijiji 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 Oro y pido, estas basuras Ya, yo ahora no lo que he Ignoraron Esto Lo que se quede diferente Se fue siempre Es una oferta seria Pero me decía 70k Un pedazo de basura A lo mejor se come un 0 Y quería decir 700 Y si me interesa Oye, esto de la aventura Vamos a meterse Aquí abajo Digo, al toque Digo, al toque Yo aquí vine A los rechos Esa huevina No he pillado ningún cofre, Juan No he pillado 3 cofres el mismo día Y está al lado de las quest Si, todos los cofres curiosos en las quest Y el que encontré yo solito Me dio 4, que rico Se cayó, ¿no? No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigos? ¿De hecho? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde estáis buscando? ¿Para no ir para allá? Están llenos Ay, no quería congelar mucho Oiga, pariente, que se largó, oiga De hecho, acá paró, güey Está ahí en otro cerdo Ahí quedan bien ¿Qué es lo que está ahí? La nube va rápido La nube va poderosa Ahí va la nube Y en la nube voladora Vamos hoy a viajar A intentar La gloria alcanzar A intentar El cielo conquistado Mejores capítulos de Dragon Ball Cuando Goku se pillaba Como a unos ladrones de banco Vamos a tener que aprender a manejar Uff Vitales, po, güey Es el main lore ahí, po, güey Como cuando hacían carrete En la casa de Bulma Después de que habían matado A un jefe origen Un jefe, güey Está de lado Mata el altario Es el golden chest A ver Vamos a dar un mensaje de liar Si hay que encontrar A ver si hay que le interesa ¿Tú te enamoré de ver el golden? ¿Estás cerca, boy? Local Vamos a poner Cell Smartphone Venga Octoperto Indo Toperto ¿Sale que es perto o no? Puerto Perto Cuando ustedes quieren decir Que es tan cerca En Brazuca Dicen Toperto Ah, porque estoy cerca del puerto ¿Y cuando llegaste? No, pero no era el mismo spot Que estaba la otra vez Con Chutuari Bien ¿Lo marcaste? No, no lo marcaba Pero me acordaba ¿Uno que me vio el bodoque una vez? En Island ¿Te acordáis? Sí, un... Se me va a guardar Ah, pero cuando tú estás en el lugar Dicen Todo aquí Y cuando no estáis cerca ¿Cuándo no estáis cerca? ¿No todos aquí? Nos toperto Nos toperto No toperto Estoy llegando Tendón Va un normal junto Uh, el tofer También sirve Lucha hasta el final Vamos a buscar ¿Qué era cierto Era que habían dicho Que Gohan es el personaje Más fuerte de la serie Oficialmente? Lo era Era F Yo entiendo por qué Le dieron tantos protagonismos A Gohan Contra Cell Para poder dejarlo morir Es que supuestamente Ella reemplazaba a Goku Pero hace que no No coló No, no tenía El El carisma de Goku En realidad Pero la cuestión De que la mamá Lo mandó A estudiar Siendo que es un Super Saiyan ¿Por qué estudiar? Ah, malísimo El lore El loco Si no pasa Si no pasa Si le ponen un rojo Me borro el profe ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí Oye, se me va a pasar No Un chido De hecho Se usa Se usa parecido En el Topertont El gole que dijo así Topertont Podría ser Toperto N Después Como estoy perto No Aunque hablan así Como medio al revés A veces también Esto bueno A 80 Debo la pal A 100 para mí Yo le doy bal A un nuevo vato Pero cuando me piden bal No me gusta darle Sí Pero aquí yo partí Con ¿Cuántas partidas De por sí? Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando De darle Eh Pokeball A la abuela Ah abuela Que no están recién Empezando No No Sí Ojalá el cofre de arriba Me dé 4k Se los pago Estoy con el mismo cofre Que me regaló Este bueno Porque me está dando Este hombre Más abajo Por la chucha 147 Vamos a buscar ¿Con qué le pago Este buen hombre? Ahora tengo mi dinero Gineiro Oh Está de la 2 Mitas de clan Está de la desgranaje Y en algún lugar De mierda Terra Brilla Para ti ¿Es más abajo o más arriba? Es más arriba Por aquí Ay ¿Cómo fue yo 5 consuelas Esta wea? Mierda Es más arriba Por fiado Acá Ya que ya me pasé ahora Oh wea Es justo en medio Es justo en medio La wea Es justo en medio Trrrrr 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 Indiferencia Debele compadre Oh Se lo llegó ya El compadre Llegó la nube Pa' acá ahora De nuevo a la hora Vamos hoy A viajar Arr Si Quédate quieto Quédate quieto Que no te ve Que no te ve Ay te vió la vaca Te vió la vaca Lola Te vió la vaca Lola Te vió la vaca Lola Vamos a tener que pelear Vamos a tener que ir a pelear Los meones Puede estar sacando ¿Qué no se hace? Tiene que estar volando Si Pero es que tenía que abrir el cofre No lo logré Pueblo Y no puedo estar compresión Abriendo el cofre Mientras me están aforrando La espalda Me pongo tenso Ay tantaria concha Siempre llega atrasado Muere mal Pinche nube Adicional Agregado Agregado Ya fue Ya Yo estaba Yendo hacia mis Rayos Me desvié un poco Pongo un par de cofresacos Uy que guay los truenos Ya me voy a ver si el cielo se cae Self-service smartphone 15k Ese es lo que te pide Todos los materiales Te pide hasta los diamantes ¿Verdad? 100 diamantes Y el loco le velea rajar Te da harto el smartphone ¿No? No No te forro tanto Para lo que se demora Mejor hacer Es súper Ahora te pasan los cofres Café No, no lo vi Está riendo el chat Estaba comiendo Dejé volando No Pero si era café No hay problema Y otro cofre río Pero no podía escribir Vamos a ir a café Tranqui No importa No lo pasé No más ¿Será de oro o de plata? Ahora sí tengo que bajarme así Pero ¿Caballo o frena? Pero no ha frenado Pero ese es un caballo Bueno, ya que estamos aquí Voy a aprovechar de tirarle el Spirrow Va a ser mi pyme de Spirrows Hola señor Spirrow Hola señor Spirrow Me gustaría saber ¿Se va a ser del último pasajero? ¿Están andando de nuevo? Le preguntaron ¿Cómo hacen los caballos? Y dijo Rebuznan A ver Por lo menos Se la jugó con alguien Y pensé que había hecho así ¡Eh! Lo que tenía las opciones Pues Estaba tirada la basura ¿Entonces saben quién es Rebuznan? Los burros Los burros Muy bien De nada Oh, me cagaste Me cagaste Me cagaste Me cagaste Lo que lo sabía Rebuznan Fallé dos Premier me voy R, E, B, U, Z N, A, R Oh, sí, buenísimo De letreando Bueno, es para los concursos de letreo de Estados Unidos Bye Tierra el 9b antes No funciona así Hace tiempo que no Hace tiempo que ya no funciona así Hace tiempo le rompieron el Cora El Cora La Premier tiene su chance independiente de la UV No se No se stackea con el precio que le hayas gastado al Poké Antes hacía así Le tiráis como Te esperáis a fallarle 3 UV Y después ya casi la Premier estaba como calentita De hecho nunca supe si en realidad fue un mito o era real Pero Después ya no Desapareció ese mito Si es que era real Bueno, siempre soy Wingion ¿Quién importa si es Wingion? Tiene que ser Wingion Tendría que haberme dicho Siempre soy aventurero El lugar originador Tiene que ser Wingion Como cada 6 meses Saber un nuevo server Ah, sí, soy ingeniero Y acabo De hecho acabo de capturar 3 Firru seguidos así De una Sin tirarle Vale entre medio Tiene la chance de una UV Pero no se suma La plata de la UV Si la tiráis antes Atac de 5 otype o se vuelve a ello Es un KB y da PT Nozat la Kb y da PT Nozat la KB que acabo Kb y da PT Kb Kb competit Nozat la Kb Que le di bartenguer no sé qué será eso la es allá no es no y sal no sé lo que es no sé más salió este pero loco dijo está de la sagranaje que te peinó para atrás de la sagrada ¿qué significa esa sagrada ¿qué significa tengo un rejuño en la espalda está lloviendo esos mi audífonos que estoy en la música oh está lloviendo así después la nube va allá aquí ya paró oh la nube terrible llegó acá está al lado mi ventana la nube es mi ventana el cielo se cae hermanito no se hagan tanto gel no se hagan tanto gel también se ha culiado a ver he hecho clones el luki vale más que el boost o menos que el boost pero ahora en este punto si en este punto el boost es más codiciado que hay poquitas piedras pero ahora va a subir el luki que habiendo sacado esta huevo un chalala lo van a estar en el motor esto empezó a ir a crystal una serie no me quejo déjate que le te llevo el mix ya dime que no hay nadie en los rechu que no hay gente en los rechu que no hay gente en los rechu que no hay gente en los rechu que no hay que no hay ojo hay respawn ojo hay respawn no hay una buena espera está catando ah está en full ks este hueón ay coño están pegando los ferali gator aquí no no pregunte cuánto brock al toque está datas de clan en la hueva no encima ya debería recuperar la roca se atrapó se atrapó loco no sé habrá el rocón que está casando allí o son perto este hueón que llega ya ya estoy de aventura o estás de clan o matar suelo o matar clani tratas de clan igual este hueón rayo vuelto segundo creo que el loco me va a decir dos ¿no? jajaja 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 hay dos locos que me vinieron de decirme jajaja cuánto me faltan cuánto faltaría me faltan que los avisara cuando saliera jajaja 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 ahora el boost luego el lucky y después para siempre el ataque el ataque es lo mejor del unfan y el wing ¿dónde está? abajo de esa ¿y el quinto lugar? ahí está attack look boost wing one y el ghost debe estar por ahí metido ah ghost verdad ghost igual es bueno en otro server tenía el chinifirro con ghost estaba delirio de traiga jajaja este tpr lo tengo en mi lista de mío si este es el tpr culiao que tengo le hago full card ese no tpr gaba no, no me suena parece que era otro el que odio es inf y gao tar gamas tpr fury vamos a editarla una calaverita me hizo ks ¿cuándo me hizo ks este buen? no, no en algún lugar ok no sé por qué lo odio pero lo odio el conche sumare rene reneco jinx with jockey no soy frankie este voy a poner un signo peso y le voy a poner world era de de prisma en el chat le bañan a alguien el nombre me cagaron con leim ¿cómo se llamó? es lo que vas a hacer el número era de master pero me cagaron con el nombre le volví ahhh ah listo jaja 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 ¿qué pasa en ese momento? Te devolví un número y te dan una cuestión para ver este nombre ¿Te llamai player no sé cuánto? Si, player y un número Pero se que lo guardé se banean así El otro loco el nombre de troll también lo banearon, que tenía el chile criatón también Era algo como Benito Cable en una cuestión así Beniso Plamelo Estaba bueno el nombre, eso es loco ¿Y cómo lo ponen que son BR y lo descubren? Que es una talla en chileno prácticamente ¿Lo reportarán? Yo soy de ese buen de pico peruano Sí, debe ser uno de los... La verdad que es un tutor chileno Sí, es un tutor ¿Pero no será peruano más bien? ¿Se llama pico peruano? ¿Voy a construir esta piscola chilena o no? No, pero no sé. Me pareció el buen del momo, el que peleó Todo molido Yo vi cara también, el de ese buen Salía como una tortilla Así como con una crema de A ver te lo voy a buscar mejor No tiene sentido Ese loco que boxeó Sí, sí, decía Déjenlo seguir peleando y había un meme Un momento ensangrentado ¿Viste el audio que se dio el papá? Sí, lo caché Me googleaba brígido Y yo vi una foto con la cuestión de Rocky El audio, el programa, todo es buenísimo Ah, esta güey, mira No No ¿Cómo recorté algo otra vez, güey? No ¿Qué no hay otra gente boxeándose? Me ha dejado un impurpante La caché que estaba boxeando la Aria ¿Cómo se recortan las cosas ahora? ¿Qué mundo vivió, güey? ¿Un sprint shot? ¿Tiene algún impurpante? No, vamos a verlo Sí, no, no sé, me parece El window chief ese, güey Window chief ese ¿Cómo hiciste esto, güey? De nada, seguro La chascola lo inventé el otro día Portada Pérez Oh, no, 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 qué importado Pegar Y arriba hay varias opciones, pues Tenía una para sacar un cuadrito chico Ahí está La pantalla La gente La gente No se ve un gatito Y se lo voy a mostrar Chucha, me estoy mostrando Ahí una hueva, güey Ahí Está bien Este güey me da como asco La hueva esta, güey No sé qué chucha Si era el comparto Está hecho jugo La hueva va buena ¿Y quién es ese otro güey? ¿Y quién es ese otro güey? ¿Y quién es ese otro güey? Que haya 148 y medio To the next A intentar la gloria alcanzar A intentar el cielo conquistar ¿Eso era con quién peleado? En el año 1 voy a Spiro o Spiro en Premier League ¿Cliente? ¿Sale el 1? ¿Terminó el 4 de Deswegen? Voy a Spiro o Fire en Premier League sí, fallé ¿dónde fue esto? de verdad, ahí está suave ¿qué tenéis que hacer? ¿una tarea? ¿sí me llena el sándwich? ¿no hay que hacer? ¿es mi asco este? ¿Se ha ido a más? ¿Cuándo te ha ido? No, ¿qué es que te ha ido? ¿Qué es que te ha ido a menos? No, no me voy a ir a menos calor, no te ha ido a menos. ¿Puedes ver el video que te hace? No, no te ha ido a menos. No, no. No. Las costas. 32 left Ya, pero si te aportas de clan que lo robo luego Ay, me lo he repetido, tiene que estar igual rápido ¿Con cuánto robaste? Con 26 Ah, si te recorto Es que sale uno ¿Dónde fuiste? En magma salimos como 4 Salen 3 fos, pero tengo que ir de... ¿De la balada? No, la balada salen 2 juntos ahora Ah, si el culito parece que salía otro Había un paese que estaba matando a los Donfans y creía que le iba a hacer KS y me mataba a los tiranitas Está lleno de Raibolt aquí, güey Se me asustaron de clan todo el día El red de clases es 110k Ay, muchacho, el cielo de verdad se cago Ya pará, ya pará, ya pará, me voy a tomar No, en este server está viviendo todavía Ah, es que la nube está en mi ventana Deja borrarla Ah, ya pará Es que la nube está en mi ventana Ah, la tiran más rápido, ahí la chupo Oh, qué malo la lluvia Ah, está tirando por... Ah, lo tiraron con palme Ah, qué malo la lluvia Un Zamperto o algo que tenga terremoto para matar a estas wey Pero le digo que los matais bien, pero tenéis que verles los frontales Si, puede ser la wey Si estoy rodeado de 8 Ya fue, wey Los pego, me echo para atrás, paso, profesional y les tiro todo Yo los pegaba, guardaba, sacaba el poke y él estiraba los Z No, es que como no tiene boss, no se donde va a salir la niña wey Si Ah cuando tiene boss, sale encima tuya? Si Con el Cospagricus es fácil, aunque como es fantasma, aparece arriba mía Cospagricus Cofra, Cofra Zenlux 2 Le pregunto, veo Si, 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 le voy a hablar yo, lo voy a preguntar a tu Que cosa? El loop 2 Si, el smartphone 80k, ¿cuánto lo vendiste tú Zenl? Está venido más barato que eso, a 60 A la, hurr El El, 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 vos me dijo que puso un 80k en el market, y lo vendió casi al toque, hace precio, full de oro Hay que aprovechar, ¿no? 100 O 30 ¿Te guardo las colitas? Oh por favor Si es que eso, con un 10k en el máximo, ¿cierto? Si es que eso, con un 10k en el máximo, ¿cierto? ¿Quién? ¿Cuándo te declaran? Eh... 1k en el máximo, pero no sé que tanto El loco dijo que, 130k en el oficio ¿K? K Bueno, no está tan forrojo, güey Yo ya vi una oferta en 210 diamantes, la verdad estaba vistiéndolo, güey Para mí que deben ser diamantes La basura El que me dijo 130, pero quiere 160 Le pregunté, ¿es diamante o cacho? Me dijo, whatever Yo creo que es 130k, güey ¿Es caliente de prensa, güey? O 130 diamantes, tú lo ves No sé, güey No El de 130k es terrible poco, porque hasta el Wink cuesta más ¿Un Wink? ¿Un Wink? ¿No? No me dijo, bueno, lo que queráis, 130k, 130 diamantes Lo que queráis tú Jajaja Elige Es que estoy vendiendo el Luki Ah, vendas preso el Luki, si ¿Hiciste la Danger, Zuby? Si, esa es la primera No sé ¿Y tú, Zonen? Jajaja, ¿y tú? ¿Rank 5? No, me falta matar a las Pokés Con mi Tiranitar Me tengo que matar si no en la casa Me acuerdo y me da sueño No, qué paja, güey Ah, ¿con el cofre y vos lo juntáis, pues, no? Es que sea entre él, he separado la casa Sin problema Si ¿Y con qué tenés que matar, no? Con Tiranitar, que no pega ni una de su Jajaja Oh, ZZ1 Con el Hengar tuve que matar 50 de la casa Pero fue fácil Porque el Hengar tiene una suerte que salta al lado de ellos ¿Y los borrar? ¿Quién? Y no tiene casi ningún CD Siniestro de lejos El de las piedritas no me pongo Siniestro, con chaval El pulse El pulse No tiene Ni siquiera tiene dark pulse Sí tiene Oye, yo lo ocupé en Danger, pu No tiene, imposible No tiene ese No tiene, te dije Tiene Shadow Wave Que no es lo mismo Ya, Shadow Wave Ya, Shadow Wave No tiene No tiene X2 Oye, 2 Oye 1 2 1 3 Oh, ¿y por qué no tiraste Premiere? No, pero con Premiere, en el anterior solo cuando era... ¿Para dónde era Raibull? Yo era aventurero, le tiré cuánto, pero le tiré como 3, y uno cayó en la basura. Y en algún lugar de la Tierra brilla a ampararme Y, 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 y... Ya, atrapa los bárbaros por favor que tengo yo que tirarle 500 bárbar a esta bárbar también. No sé cómo esto lo atrape. No, no lo atrape este bárbaro. ¿Qué quiere decir que estás de clase? No, esta hora es imposible jugar, bueno. Acaba en el evento, acabó en el evento de lag también. Y... Voy a hacer alligator mínimo eran diez personas atando vueltas ahí. Llegó otro hueón más Pero está en firro, ¿qué voy a querer este? Llegó otro hueón más Ya, ya, oye la lista de espera de la rechita está larga Hay cinco personas aquí ¿Y se están respetando? No sé mi trabajo, voy a agregar un poco de stamina Y uno en la nochecita ¿No es bobo? Sí, ¿cómo? ¿No es bobo? ¿No es bobo en la noche? Ah, pero ¿cuándo te tomaste de... Sandwich, mañana? Ah, ahora me tomo sandwich ¿Cuándo voy a ir? Pero no cuidís la pega, ojo Es igual de colisor ¿Y el juego allá? ¿Cómo? O hasta se me va a recorrer que le tardas bien, o menos mal ¿Tienes? No, compraste un notebook, ojo Cuando tú decís que está ahí No tenís nada que hacer, ojo ¿No puedo ir a un notebook, po? ¿Por qué no? Me taclean, po ¿Te taclean, ojo? Sí, po Si tengo un... Tengo una basura allá, ojo Pero un Chromebook Esa basura no sirve para nada, ojo ¿Está bueno echar? ¿Cómo andan dejarte jugar? ¿Por qué de repente tú estás ahí sentado Sin hacer ni una hueá, ojo? ¿Debes ir a sanidad mental, ojo? Sí Sí, ojo No voy a perder mi tiempo Oh Oh, el barbo aquí se muere, ojo gracioso ¿Está dando caída? ¿Es el guan del maro, ojo? No No ¿De qué chas? ¿Que uno es parte de KS para que explote de todo? ¿Se empieza a caerse del duro? Está dando KS, ojo No No, este guan se va a ir de quien me deja el problema a mí, ojo Yo que estoy respetando aquí, piola Ya, pero es que se puede querer, respete Es el Trobius barato A ver, la casa está vacío Bueno, y nada de ser puede subir al lado Chico, ya parece que están los tres en parte Uno tiene que matar, el otro tiene que pegar Raichu, y el otro tiene que pegar Pilachu ¿Está seguro que está comprando un Chini? Sí, o algo Lo atrapó Hay que hacer la corte de camino Bueno, te vamos Bien, porrecho No, no 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 Se desordenó toda la huella ¡Qué hola caga! Puta el guarda ya Me está atacando ni ese rey chucuta ¡Gloria! ¡Gloria! Aquí le acepté la parte y no la cagué Le quedan 12 Le bajé también, ¿no? Rey, rey ¡Gloria! 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 ¡Una어야! ...de la casa ¡Gloria! Másینres Una menos, dos menos ¡Tres menos! ¿Se acabó el sueño? ¡ ontoina! ¡En algún pente! Se acabó el sueño, weón. No, no cae abajo. No hay otra pelota. No hay otra pelota. Ya, jóvenes. Nos vemos un rato más. ¿Qué vamos a hacer? Está mal la idea esta, weón. Oh, weón. Estoy súper leyado. No hay otra pelota. No hay otra pelota. Vamos a hacer el ejemplo de la pelota. Oroz, ganó. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está. Y ya está. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cuéntame por el Farfetch. El Farfetch. Ah, el revertido. No me acuerdo. Lo tuve que ir a atrapar. Vamos a ver. 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 He regresado. Una choromota. Vamos a ver. 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 ¿Te estás haciendo KS? No. Me estás apuntando a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Te atrapó? Adiós, amigo. ¿Te atrapaste? Ahí. Ahí. Vamos a ver. 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 K4 4. Eh. ¡Qué soy bueno el tripó. Que casi me llega esa weá! ¿Eh? Un 20 un ataque eléctrico no. Esa es Sketchup. Ah, si. Se volvió a bajarlo. ¿Eres Sketchup. Se ve ahí. Se que está en ti todavía. ¡Ven centro! ¡Esta vez dec飛 replacing. Jajaja. Ya esta conchero Esta ya esta ya Esta ya de retras ya Esta ya que a poco esta conchero tomare aquí la droga Trailboost Tier 3 Best of 70 Dedes Move to lag Ya se conchero y retraso para ver el marciorito Empezamos el Odisea Uno Ese que ya lo pueden utilizar conchero Esta pegando Pikachu Vale ¡Gracias! 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 Corneo Pin Cuando reinas los nidos ¡Gracias! 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 ¿Por qué hay misiones que te mandan a mimir? Porque te mandan a cachar algo que es muy difícil y eso ir a mimir al toque Raichu tiene media de 300 Entonces sabéis que con 300 va acá pero hay misiones que te mandan a guay que tienen media de 1000 que no tienen media Entonces esa guay ir a costarse en resumidas cuentas Ahí se te mandan cositas que no tienen tanta media pero el resto dan una puja También Los este rondó ves con los amigos Volvíamos ¿Qué pasó en ese bote? Amor, la Safca va qué haciendo Yumi para defender al Sion Y estábamos peleando, ¿cómo es posible eso? Pero si ustedes quieren cargarse de la Safca Ay, ya le dije y se enoja tras de eso Me quedé callada, me mordí la lengua Ganas me dio de contestarle Yo creo que si no hay que ir a conmigo No hay que ir a desahogar Porque este es mi trapito de llantos Dígale, Sao, que deben de jugar sola Que debe jugar su rank ¿Cómo quear con Yumi y un Sion letalidad? ¿Fue a defender del Sion que estaba puchando? Sí, exacto, según ella Siendo Yumi Bueno, pues casi le gano La barra básico Ya fue Ya me fui al toque Perdimos y me largué No tiene paciencia su amiguita, amor Lo único que tengo que ponerle paciencia es a usted, amor Nada más ¿Por qué? Le tengo Full paciencia Full tranquilo Seguro Seguro El otro día me trató todo feo ¿Cuándo? Cuando me dijo que le hincho las bolas Te lo deje en paz Mi amor ¿Qué? Está ocupado Jugando Pokémon Full ocupado A las 2 y media de la mañana Uy, respete La verdad es que siempre Veamos meses Repete O sea, queso ¿Cuánto le lleva el rich? No sé No sé nada ¿Cuánto le permiten? De darle como 100 Re 100 100 Re 100 ¿Cómo me ganó el cuerpo? Bueno, cuidado Cronido, queen Bueno, con lag no puedo ni lurear Uy, tapajero esto Saca, ¿por qué? Uy, casi la trolleo Miren la base Lo importante es atraparlo Cuando termine la daily guild También, po Ya vas a ver Se perdió tiempo Sab, queso ¿Cuánto hay aquí? Me faltan 1, 2, 3 A intentar la gloria alcanzarán A intentar la gloria alcanzarán Me falta matar Eso sí, 90 mimos Señor de los mimos En mitad hombre, en mitad mimo En el mío te va a hacer mimo Mejor escapa o te va a gualear El señor de los mimos El señor de los mimos El señor de los mimos ban con el señor de la gloria alcanzarán Seguro de este g Zw victor ¿Y cómo van ustedes? Matando a la cazando el ZZZZ El grande Raid ZZZZ Al menos tiene el spawn, yo tengo que ir a ver si es que está en Kinov vacío los megarium Si no voy a tener que irme a los megarium de mandarín ¡El amigo que se se muere! ¡Qué tan roja guida! ¡Para ya mismo voy! ¡A mí me vayan los rechos! ¡No, no! ¡Aquí hay en rojo de vida! ¡A mí me lo boxearon guan! Tengo que captar un megarium Nah, pero no te he tirado guan Sí, el problema es que están todos los spawns ocupados Voy a regresar Kinov, si no me voy a ir a mandarín Kinov siempre está en su spawn ¿Y los dejo cojo amor? ¿O se hicieron como equipo todos juntos? No, que íbamos ganando 2-0 Y los locos se vinieron arriba Dijeron ya vamos a jugar 2 más Y teníamos una Serafina DC Ah, soltar la panza ¡Ah! Eso es lo que pasó ¿Y quién fue Serafina DC? ¿Qué crees tú? No sé Amor, ¿te hizo eso? Se mutió No, puede ser que he hecho Se mutió, le he dicho que no troleamos Se mutió, la madre ¿Qué fue? Eh, no, sí, ya La primera vez Fue como Ya perdimos porque jugamos mal La segunda, nos arrasaron Tenía noción Que lo único que servía Era para ultiar Y correr directamente a la torre A romperla Ah, esa va más pesada Es que ni siquiera Tenés que saber jugar Tenés que solamente Ir de hocico Tenés que estar preocupado Y bueno Te haga backdoor Todo el rato Esa mierda Casi se muere mi Mátalo a todo Te quedó uno Bien, a trope el cadabro Lo menos Lo menos que tengo Pero en carbono Yo también te he subenallado Y a la cazando Pero no la atrope ¿Pero tenés que matar? ¿Tienes que capturarlo? Matar Sí, ser maléfico Tienes que atrope a un tiranio Y a darle peña a casa No a la casa Sí, mi problema es que El tiranio es muy lento Y no tiene un C de lejos Bueno, para matarlos rápido Igual Están justo en el rango del Azur Así que con esa basura Los mato de una Bajá y lo dejá Y después repatá y no No, que el Sandstorm Lo silencia Así que Y cuántos chiles le he tirado ¿Tienes que alcanzamos? Uno Pero fue ayer Ah Estaba con el hangar Estaba con el hangar Estaba con el chill Laxito laxito Atrapé el peno ahora Estaba atrapando los todos Penos los que querís Penos, penos Es que todos estos los tenía adelantados Cuando vino a matar a Con el hangar Ah, dale ¿Cuándo irán a poner No update el Quiero que pongan la tailing nueva Quedan 16 Para terminar La daily kill Pero atrapó Antes de eso Estamos chill Si no vamos a tener Que quede ahí esta mañana Conchito mal ¿En qué anda profesor? Estamos robando Raychu Esa es la misión Del día de hoy ¿Y después te va a ir a poner A hacer aventuras? Estaba contando algo Pobrecito Va a hacer una aventura ¿Existe la de aquí ¿O no la fuiste a hacer nada? No, todavía no voy para allá Mira un raychu suelto Bueno Esa raychu está suelto Esa raychu está suelto Y soltero muchachos ¿Qué? Mira un raychu está suelto Y soltero Este hay un raychu rojito Un raychu con rabia ¿A quién quiero? ¿Por dónde es la vuelta? ¿Por arriba o por abajo Cuando subí después? Por abajo ¿Otra que? No, para matar Megarin En el cerrito Después salí por la izquierda Por abajo Maté los de la esquina Volví a subir Sí, pero la vuelta Al contrario de amanecer El reloj De hecho ahora La estoy dando al contrario Pero porque luego Que estaba antes La estaba dando al contrario Creo que igual La doy al contrario En este respawn No sé No sé También En los typlosios La doy al contrario Para la izquierda Después para abajo Para la izquierda ¿Verdad? Yo también En los typlosios Yo siempre le voy al sentido De allá Hacia la derecha Derecha abajo Izquierda derecha Dereita Como que si le hago Al revés Me mareo No sé Si me siento raro Me siento raro Me copié un Un sighter Para venir a matar Estas cuestiones Tengo un lag de la canina Tres para terminar Pero tengo que estar Pero tengo que estar Pero tengo que estar Tres para que me la pon Pero tengo que estar Ojalá me manden A probar la siguiente Bueno Eso va a ser hermosa O si no me Me necesito De la Voy a tener que seguir Esperando para siempre Pero bueno El loco La va a estirar Voy a tener que ir 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 Ya terminamos la quest de Jenny La oficial Jenny va a estar feliz Luego de que le llegue a Rapalu Ah, voy con el peyoto, el otro está bien, se trae los cd Que bueno que ahora tenia un buen spawn de Gengar ¿Como lo ponen spawn de Gengar? En Chamoury para abajo A ver si es bueno que ha sido bueno, es el de toda la vida No, el de toda la vida era la cuestión que estaba en los islas Son todos malos los rastros de Gengar Si Pero aproveché y te pegaron mi magio Bueno, me diríamos que ser el primero Miss Rose ¡Vamos! Kiss Churu chuchuchuchuchu Hasta con la cara que la wea debe ir volando y bajarme al medio la wea No, puedo caminar Pero con las gotitas de Mew, del Mew, tú. Ahí da gusto, man. Ahí soy un buen con grab, eh. Mi compañero se está metiendo con algo peligroso acá. Un Raichu enojadito. Un Pikachu se va a sacar la chucha. Un Pikachu está asesinando a mi compañero. Más tarde, carreritas, carreritas. Parabón. Vale, humano. Casi la veo oscura. ¡Sí! ¡Oh! No, justo lo trabó con los que mató él, pues mató dos pilas y lo trabó con él. No me necesito. Vamos Raichu, vamos Raichu. De largo. Ahí te va el Megariu. ¿Por qué no está muy bien mi Pocomón, pregunta seria, Juan? Pocomón, pregunta seria, Juan. Fechado, ya agregué. ¡Eso! Consiguiendo cliente. De cofre, muchachos. Luego... Lo voy a peor subir, Charly Germayu. Agrega VIP ahí, si tenís cofre. Aquí. Aquí los compro todos. Buyal. Haciendo clientela. 18 Lakazan. ¡Me encantó otro Lakazan! Ya, no te quedan allá, Pocomón. Ya está ahí al filo. Felicitación Rank 5, ¿no? No, hay falta todavía, falta matar 100 Hengar. No. ¿Y esa es la segunda o la primera? Es la primera. Es la primera. Es la segunda. Pero el otro creo que era más fácil, a ver. Ah, sí. Un poquito más fácil. Un poquito más fácil. Un poquito más fácil. 50 Skarmory, 50 Machamp, 50 Hidacro. Son respawn grandes y son poquitos igual. Debe estar igual. No, no, no. No hay chance. El ZOA tiene que ponerse a hacer su daily. Que diga su Tashlam. No hay forma de mandar a Kroat sin que ponerse a daily. ¿Sabes que me va a mandar a dormir? Me estamina. ¿Cómo va a dormir? Ah, pero me voy a trabajar. Hay que poder robar el otro. Me quedé 16. ¡Sí! ¿No estáis bien? ¡Oh, no! El aviso hacia los 15 me baja la experiencia. Sí. ¿Qué es? El loco va a descubrirlo por la cara. Haciendo un experimento social. ¿En cuánto tiempo va a aparecer un... No sé, una estamina? Oh, yo creo que no falta nada. Ah, chum. Ya 181. Se va a su estamina. Se va a su estamina. No, no. Y todas las variables. Vamos a estar ahí. El estamina sin la E. Ahí tengo yo. Tengo 31, 51. Me ha mantenido en 32 todos estos días. Es que he jugado harto. Pero como he estado comprando, buscando cofres... Como que no me deja la estamina haciendo eso. Cuando... Lo vale es que no sube. Se ha desficado. Pero hay que cerrar el juego para que suba la estamina. Lo único que... La única formación de estamina es desbloqueándote. Sí, o por eso. No quiero desbloquearme. Porque no por lo menos ver el market. Ya fue. Hacemos una estamina. ¿Derecho a hacerte un personaje estamina? Sí, para ver los precios, basura. Para ponerlo en la tele. Tío. Si te creas otro personaje, podí ahí comparte otro pack de inicio. Yo creo inspirado en sus mascotas. Un hombre en Parapag, un Nocturl para Búho. Ahora voy a tener un Nocturl, pero un gato no tengo. No uso yo gato. Uso pajarracos. El Nocturl debería ser un Chi Nocturl. Algún futuro debería tener. Ooooooh. Y le voy a colocar el... Búho. 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 ¿Qué pasa con el Percian? El Percian Kaiso. No. Es algo que tiene tipo de arc, ¿cierto? ¿Cuál? El Percian Kaiso. El Percian Kaiso. El Percian Kaiso. Ah, es siniestro. ¿Es la Luna? Sí. Oh, no tengo que ser el Percian. Pero, ¿el Sol ha visto al Percian Kaiso o no? ¿El de Alola? El de Alola. El de Alola. ¿Si? El de Alola. El Percian Kaiso. Kaiso Kaiso Kaiso. Tercera catch del día, a ver, ¿qué me mandan? Ampharos, vagón, meganium. Tentacruel, recién salí de ahí. ¿Cómo trae meganium? Pues quieren que vaya a ser los 300. No es cierto Voy a ir a los Ámparos porque quiero hacer la Daily Catch y sacar experiencia Le tiré 4 ppm al picho Va en PC Lo voy a tirar todo Qué basura está así con lag ¿Qué menina arregla los servers? Yo pensé que iba a estar en Materlike a un día lunes Pues realizada, me voy ¿Acabó? Acabé ahí Bueno, ya que estoy acá ¿Dónde? Tenir golem No 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 aquí fija quieto mmmm me pico al cuerpo ese culiao corneo win run bitch voy a aprovechar un poquito de stamina eh trascar un poquito más va a recuperar uno de stamina 1 quiere cuando es lo luchar primero en level o la profesión le digo porque el pente es de 50 mas pero bajo en profesión depende si queres mas plata o queres mas level yo elegí plata, dinero el sucio dinero aunque llegar a una igual es dinero entonces lo luchar igual es mejor con el evento yo vi que era mejor luchar nivel porque el pente se forralla en penal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasen las colitas de Raizu. Mirala, ya está tirado a un Pikachu de puro laguan. Sí, está re laguan. A ver, si me lo veo. No lo veo. Ese guan va a pensar que llegué recién. Creo que no me voy a relojear guan. No, no me voy a relojear. Uy, me veía justo que no había nadie guan. Uy, me hubiera pasado de mala suerte guan. Justo te hubiera llegado y dicho, ¿todo aquí? Está lequeadísimo el server como para estar matando a Pichiotto. Está enojado el gato. Ya. Hola. 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 El 3 decente quieren comprar Spear o el Premier. Me gasté también el Premier. Era un picho. No. No. Esto ya vendí como 4 o 5 vendieron. 5 vendiendo también. Bélgica. CIDADE NO VACHAR TIGUITZ ¡guitachi! Por favor. Perfecta. ¡Chini! ¡Chini! ¿Cómo es? ¡Ánfaro! ¡Mátalo vos! Deletéalo Yo tengo que ir a matar a Ánfaro Bueno, capturar un Ánfaro y a matar algún pájaro, suelo o Pidgeot. ¿Cuál de los dos estará más lleno? Pidgeot ahí. Está lleno con Pikachu Voy a tirar TP para arriba Que está vacío lo antes de Hurricane No hay falla Hay gente... ¡Oh! Se están peleando el respawn ¿En dónde? El nuevo Ánfaro Jajaja Le dejé como lugar... o sea Le bajé la mitad de vida al al loco Y justo vino el loco que estaba punteando aquí Me dice payaso ¿Y te quito el Ánfaro? No, yo se lo quité Le llevo una... Brock Yo he dado mis premios bonos en el Growlithe ¿Cuántas le he fallado ya? No, no El server anteriormente Le intenté Growlithe Y me fui IFK Le tiré como... Un puro día Por las dos se había juntado 30 Le tiré las 30 Y las fallé todas Me fui terrible triste No vuelve esa wey No ¿Ya lo volviste? No No Ah, le dije que choculea Estaba mejor 10 no más No, porque él se va un poquito perdida y bueno Previer Ball Yo fui con la tristeza con 201 Anumel Nooo Oh, 201 Premier Anumel La weyá triste ¿Y te retiraste el antiguo servidor? ¿No? ¿Y viste a jugar este? Está como igual que Raspu No hay mano Ah, cierto Se le desapareció el de atrás Qué fácil será de Bongo Rirao Clan culeadísimo ¿Pero vos? ¿Cuál? ¿Tú no encuentras ese clan Sedo? Sí, puede ser harto servidor O sea, me gusta el servidor Porque es bacán Pero... Lo encuentro muy común Es como una vieja de un fial Ir 0 a 1 Voy a revisar la inicia Porque no hay nadie en los 3 Máforos Casi no Voy a estar solito ahí Mira, ¿cuánto vale pone el Top Ranking? ¿Con qué estáis matando Soda? Con... La Neokin Voy a copiarla Ese es un portrillo chiquito Qué gancho Un diamante ¿Con quién? ¿Y a qué server? Con un loco, un malachi ¿Te pasó el primero? Eh... No, yo le pasé el primero Pero el loco es el español Sí que no hay drama Debe ser los 30 Sí, full confió Y me pasó el toque Lo que hice acá Luego... ¿Le voy a ir a buscar a la casa? Sí Te la jugaste, bro Pero la conocía Y... Ah... No, bro Pero me más confiesa que un PR, bro Te la jugó, carneta Ahí si era venezolano, bro La otra vez que traí con otro loco Me pasó el primero, bro ¿Legre seguiré? Me pasé en la mitad primero Y después te vas a la mitad Me dijo, la voy a tomar ¿Qué pasó el toque, bro? ¿Qué pasó el toque, bro? ¿Se lo retiré más tiempo? ¿Está el pato acá? ¿O no? ¿Este es el pato o no? Patox... P... 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 ¿Está tóxico? El lugar que viene un share Esa soy tú ¿Eh? P... No, 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 no... P... No, 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 no... Pucha, estaba como tirándole algo a él Queda matando ¿Había otro rocobo matando? Si, estaba matando a 30 personas del plan Lo voy a terminar ¿Ese era un terremoto? Hicieron main quest muchachos Oh, voy por exagiar Pero déjame copiar la cuestión, por Sexaaaa Está muerto Bueno Vodoke Puta que si, ha habido 100 tareas ¿Ya lo hiciste hoy? Si, nada, teníamos que grabar una presentación ¿Y la estáis viendo ahora? ¿Cómo? ¿No estáis viendo la lila azul? Tula Una NDS No, trango Era la PX Ah, se me olvidó MDS Meudeus 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 MDS Si Y A Ah, si me preguntan él. Me cae, si tenéis más brocas que ellos, te dejas a ti el rap. World Trade, My Skeletor Galaxy. Galaxy creo que no tengo. ¿El boda que tienen Galaxy? ¿Es el mismo loco, no? No hay otro. El loco está confiando en todos los del juego. En todos los locos del server. No, encima dos por uno. Mucho. El otro. Maldito lag, no deja dar KS quieto. La verdad es que hiciste con el Luggy, ¿lo vendiste? No lo vendí todavía. Voy haciendo los sub. Zap Cannon. Voy a hacerme de bokees inútiles que nunca he usado en mi vida. Estos Kriketut, chau. No. Este Kriketut, chau. Este en particular. Este Peno también, este Fortress también. Se mandaron a NPC. Se mandaron a NPC, eh. No es lo que ese fue. Lo que de NPC. Si. No se que esto te voy a pegar. Parece que me faltó respawn. No. Voy a mirar si los locos. Me pasa por ustedes si los locos están matando. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Has tenido King, chau? Si, yo tengo que ir a trapar, pero... Fui y había un loco. Están haciéndose KS. Mira esta misma. Ahí abajo hay un repompi a la Marcelo. Nunca hay nadie. Salen pocos, pero... Pero... Yo siga estaregastando reyes. Salen muy pocos. ¿Cuánto le lleváis a esa? Como 250. Tienen que venir para acá. Se voy a matar eso, si. Toma. ¿Se pasa esto? Mejor. Ay, lo que está esperando. No. Si se ve. Ahí está el loco Chocosup. ¿Tenía un...? ¿Otro Poké? O sea, ¿tenía un espacio para ver este Poké? No, no, estoy bien con este. Si, voy a terminar. Vale. Vale, vale. Todavía está el loco con los tres de esta un juego. Te dije tus tiblosas en la casa ayer por saber hacer esto, chido. Si, dice lo de este... No, lo dejé allá. Allá. No quiero. No quiero. Así que yo pegué el mío. No sé. Tengo el mío propio. ¿La atrapaste o...? Si, la pegué. ¿No te apareció un Chini? Ninguno. ¿Un Closho? Ahí me aparecieron todos, hermano. O sea, antes ahí... Que... Se acaban el evento ya. Que no van a salir tanto. Y ahora me salió un Chini Amparo. A ti te salió otro, pero fuiste a robarlo. Si, lo fui a robar. ¿Cuánto le llevo? No sé cómo te ayuda. ¿Están haciendo clones? ¿En serio? ¿En serio que están poniendo tele? No, no. 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 No hay un Loco con Slowking en... Los Blazing Enjard. De nuevo? No, pero si el otro día había un Slowking. Slowking más 30, ¿y no lo tienen en Premier? Qué payaso. Ah, es el de otro que voy a ir a hacer Tórate Bien Bien, voy a ir a hacer Ahora tienes que ir volando Para todos lados Para no tirar TP O sea, los hengars TP al toque para arriba Pero si estáis al lado Tienes que bajarnos un poquito Como el de que está el de Valencia O esa es la tercera No quiero volar, tiene mucho lag No me quiero ir a volar Hello Gary Gary, ¿cómo se puso el DLV? A 120 Nidogun, no me falta Nidogun Lapra, quiero Ay, no Me quieren mandar a acostar No tienen que ir a los Willitus, conche Tú me hiciste una encerrona Me dieron lapras Ya era dormida Queen Willitus Loco, me encerraron Para ir a los Willitus Oh, estos ríos Los voy a ocupar Pero al toque Va a sorrir, muchachos Vaya a aprovechar de hacerte un break de cofre O vaya a seguir haciendo eso Willitus, no está nada de piola Están viniendo a 120 y revivir a 230 ¿Qué entiendes a Pyme? O loco que se está rendiendo del server probablemente está vendiendo todo Le compré todo Me voy Ay, voy a tener que ir a Willi Bueno Que Cita, cita Bueno Ya no voy a ir ahora Ni que gando Ya gente Voy a cortar por aquí un ratín Nos vemos Más tarde con unas Carreritas, carreritas Chau, chau ¿Ese es el Trotuskatch? Falta una Ah, el Willi No, 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 no Igual me están en Lapras Lo dejaron Lo dejaron triste Le mostraron la lista